Me refirmo Para pestañear Voy a necesitar pestañear casi Si pestañeas rápido, ¿cuánto tardas? Dos minutos Andale Yo voy a agarrar algo para comer Acá en el baúl de la camioneta Ahí viene gente En el caucho no mamahuevo, en el caucho no Te estoy yendo por el retrovisor Epa, pija chica ¿Cómo que pija chica, verga? Te estoy yendo por el retrovisor Ay, me está ameando, uy Ahí está Me caí por la escalera gente Eso fue mi cráneo, que eso no Bueno muchachos La secuencia es así Vos por la izquierda, yo por la derecha Todos los por la derecha Pero yo voy por la izquierda, ok El que va por la izquierda voy a ser yo Pero el que va por la derecha También voy a ser yo Así que nadie va por la izquierda Hasta que yo salga por la derecha ¿Se entendió o no se entendió? No Bueno, ganamos Corran, 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 corran Ah, tenía menos organización que tu hermana Pará que cambió la ubi, eh Vamos, vamos a la otra ubi, vamos a movernos Esperá que pesaría una para No, creo que... Esto... ¿Para qué? Es que... ¿Para qué? Es que... Y... A ver... A ver... ¡Chain! ¡Chain! ¡Llanta, buenas llantas! ¡No hay colitas, hermano! ¿De dónde salieron las dos? Una es de este marico y la otra es del Celci ¡Uh! ¡Mirá! ¡El culo, bebé! ¡Uh! ¡No me la conté que era Sabatini! ¡No me la conté que le estaba chiflando a un Tony Hawk! ¡No me la conté que le estaba chiflando a Carlito Tevez! ¡Mirá! ¡Estamos acá en el Fuerte Apache! ¡Mirá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Arranca pa'l carajo, mamá huevo! ¡Te está buscando un coñazo, mamá huevo! ¡Te está buscando un coñazo! ¡Acordate que esta está hecha mierda! ¡Va lenta! ¡Pará, pará, pará! ¡Bala de cañón Chesky le dicen a este! ¡Bala de cañón Chesky le dicen a este! ¡Seguí, seguí, que le pasa a Ubi! ¡A doscientas millas es un Chesky! ¡Eh! ¡Te gustó, que le pasa a Rusia! ¡Bala de cañón Chesky le dicen a usted no! ¡Madre de cañón! ¡Señor de cañón Chesky le dicen a la suerte! ¡Si tu! ¡Que le pasa! ¡Que le pasa! ¡No me da! ¡Te muy duro! ¡Te desbloque de cañón Chesky le dice! ¡Si tu, que le pasa a suerte! ¡Me da! ¡Si tu, que le pasa a alguien... Que rica que son las subtidas Vagley, bro A la mierda A la mierda A la mierda Mierda ¿Qué hace Frank? ¿Todo bien? Puede ser que tu apoyadillo sea Chesky Frank Chesky O me confundí No, no No me ofendas, por favor Es Frank Tengo un cerebro, por lo menos ¿Qué onda de esta bicicleta? El jarabe Sí, el jarabe me dio esto Pero ¿Qué quieren llevar? ¿Qué están transportando ahí? Y tenemos parte de AK-47 Parte de Un par de bazookas No, aparte de AK-47 ¿Qué más había? ¿Cómo se llama este? El mosquete Ah, mosquete ¿Hay piezas de mosquete ahí dentro? Uh, eso me gusta Uh, uh, uh Me voy a poner tu día de eso Para formarlo Bueno, a ver Al levantar Igual si este es más grande Este tiene que alcanzarle 25 mosquetes Y 43 Claro, y la hermana tuya también Mira No, no Pero embarazada Exacto No es lo mismo que embalsamada Siga Mira lo que tiene Frank en la espalda No tendrá No notará tradicionando No tendrá otro contacto Por la marca que tiene en su chaqueta Sí, es la nueva moda Es un medio raro ¿Cómo se llama la marca? Eh... Le dicen... Exacto Huevox Esa es la marca Huevox Es como... Es la competencia que está ahorita Pisando la Nike De hecho Huevox Live A la mierda A la mierda Qué competencia Bueno, mira A ver Al levantar esta mierda por los aires Va a venir mucha policía Ok Qué pena Así que tenga en cuenta eso ¿Y cuánto entramos ahí? Eh... Creo que nada más cuatro Pero podemos hacer Una de las camionetas ¿Oba? ¿Podemos qué? ¿Oba? Alzar una de las camionetas ¿Qué tenés en la espalda? Ah, sí O sea, que vamos a ir ocho Cuatro en el heli Y cuatro editando De hecho, vamos Vamos a probar Vamos a probar ya Enfierrado Yo esto lo... Una vez lo vi esto A ver ya Cuidado A la mierda Uy, amigo Un miedo me da No No Yo quiero ir ahí No me la conchua No No Mirate, bonito No 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 Que bueno Correte, boluda yo quiero disparar de acá imaginate matar a uno así lo re descansar imaginate matar a uno ahí mientras te llevas el helicóptero ajá, pero que, ustedes quieren irse a los tiros si, no, si se puede capaz, si, mejor re descansando imaginate el poli ve como se ve un helicóptero gigante es más, tenemos que estar todos adentro de la camioneta bailando oíste nos van a seguir en helicóptero también y yo si fuera policía tendría miedo y cancelaría misión y dejaría que los malhechores salgan con la suya te puede bajar para lavarla con camioneta te puede bajar para lavarla te puede bajar por favor cuando bajemos la camioneta esa explota eh, si, si o sea pequeño detalle o no ya lo veo tirándome 200 metros arriba de la camioneta mira te suelto aquí mano lo tiramos en medio del mar que buen detalle eh, yo digo por acá dejame por acá bueno dale no siga más soltase el gancho y cae ahí como un meteorito bueno y esa es la cuenta aprobadísimo ay dios mío bueno a ver eh, arrancamos de una entonces igualmente está distraída creo porque están en en cosas en el live vamos a tener que esperarlos un rato o no a ver vamos a ver la noticia o si a ver murieron 20 enanos dentro del life invader y los sujetos de estatura menor quisieron robar el establecimiento pero no pudieron porque no tenían arma che, no dispara esta hermosura esta belleza ¿cuál es esta? eh no no, mirá pasa el contacto eh uff che, se dispara no, lo rápido que carga eso boludo what bueno, pero una pregunta ustedes tienen que 10 empresas y todavía tienen pistolas ¿en serio? ¿cómo? estamos en eso sí, sí, sí ¿por qué tienen el radio en la mano? porque no nos podemos porque no no andamos incomunicados nosotros caleamos todos ¿entendés? somos la mejor pandilla de la ciudad claro nadie calea como nosotros rey vamos tac, tac, tac siempre por la duda tiene lógica tiene lógica sí, no hay que eh la puta madre dime por preguntar ¿cuántos son los máximos aquí? supongo que como un robo mediano ¿no? sí 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 ok vos lo contás porque tenés que manejar la nave afirmo 6 deja el reviso 6 y 6 ¿pero podemos tener un chofer? claro le pagamos le pagamos le pagamos le ponemos una bolsa en la cabeza ah, viste sos el chofer, eh chocado en una mira lo tirás a la mierda el corito mira los brackets decía el jefe de una pandilla ¿qué le pasó? chupame la pija no quieres sacar a la pochi negro ¿querés que te seque toda la pochi, bebé? no, man saca la pochi es muy antiguo jeje chupame la pija chupame la pija ustedes me suban en la camioneta cuando me la hondí el techo bueno, me voy mira, lo sube y lo vuelve a bajar ahí mismo Pues no se como terminemos de verlo Trae la camioneta Agarra la camioneta Acércala No, no, guarda No, no, no Vamos a ser cagadas ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba Casi degollas al mamagüevo hasta el Virgo Virgo eres capaz de manejar, manejalo Nooo, yo creo que se maneja Bajate, bajate Igual yo también se manejalo Fijate si podes agarrar la camioneta Así hacemos un simulacro de agarración de camioneta No, perdón Vamos a perderlo el chavico del pedo Andá vos Bueno, dale, voy yo solo Vení acá, tonto ¿Dónde vas? No, nos traicionó Está flexiando Que lo sabe el pilotear El pilotea flexiando por la esquí Uy, 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 uy No, cuidado, cuidado No, 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 no Guarda, guarda, guarda Yo les dije, yo les dije No, no ¿Sabes, eh? Mmm, voy a decir que es difícil Mejor que nosotros, ¿no? Guarda, guarda, guarda No, 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 no Yo les dije que no se había aterrizado esa mierda ¿Nadie puede agarrar la camioneta? Uh, ahí va el padre de la patria Me subo, me subo, me subo No, no te suba, no te suba porque vamos a perder el coso Va, no te suba porque si perdés el chaleco Bueno, 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 me bajo, me bajo ¡Buee! Haberlo dicho antes No, mira eso ¡Guarda, tonto! No te acerque tanto que te voy a chocar y vas a perder el chaleco El que está ahí afuera, súbase No, ¿qué haces? Uy, no entra No, rompió, bueno Se viste, se viste ¡Yuhuu! Es que estamos jugando Poggy Nooo, amigo, ya está ¿Me has acordado de un amigo mío que era mi hijo en un juego que te tenía que tirar de algo parecido a esto, viste? El Fornite, algo así Fornite, Fortine Uy, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ah, que me puedo sentar No, no, no No, viste, viste ¿Qué? No Amigo, vi como uno fue asesinado por la helice No fuiste vos No, no fui yo No fui yo Todo el mundo ve algo distinto Nos revimos, chao Ooooo Olvidate Qué depósito ni depósito de auto Vamos a farmear auto así Con un helicóptero ladrón Vamos, agarramos un auto Y lo llevamos No se cae por nada del mundo, ¿no? No No, no Che, porque ve a alguien... muriendo Si, yo veo a alguien que le sacan la cabeza Uy, guarda que... No, ahhh Me caí, pero no me quité ni el chaleco Una suerte No No, copas, los veo morir Nooo No me la conté que es lo que moría Estoy bien, repito, estoy bien La quedó, la quedó Decí que me tiré, compa La saqué baratísima Ah, está flama igual Che, igual es muy difícil Yo creo que la parte más difícil va a ser a aterrizarlos Y... ¡Ahhh! Uy, amigos, soy indestructible ¿Me caí de un helicóptero? Me caí de un helicóptero Me chocó una camioneta Y no me... No me hice nada de daño A ver, 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 a ver ¿Quién le falta el chaleco de hacer las manos? A mí, pero ya, déjame ponerme otro Ah, tiene clara, don helicóptero, ¿oh? Creo que es Ori, ¿o no? Ori Sobatini Ya, listo Yo no lo puedo bajar ¿Sabés cuál puede ser el nuevo apellido de Ori? Sontal Ori... Ori Sontal Ori Sontal ¿Es bueno o no? Ori Sontal ¿No vas a bajar vos de arriba? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mirá, mirá, mirá Ya aprendí, ya aprendí a aterrizarlo, mirá No, se mató Sí, sí, no tuviste que aterrizar por ahí Pues no tenés tanto equipo Hiciste la táctica, la táctica meteorita hiciste Y va a aterrizar en el agua, mirá Aterrizaste como un meteorito Vamos, vamos, nos llama el peluca Aterrizá, aterrizá 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 Aterrizá, sí, sí, sí ¿Vamos acá o vamos en el heli? No, ni un pedo Montes aquí los que más puedan, yo voy en el heli A ver O acá ¿Y a qué ubicación vamos? Che, pará, bajame y te cargo yo Él nos lleva, papá, mirá Mi bicicleta ¿Qué, qué? ¿Cuál bicicleta? Ahí tu culo y mi teta Uy, casi Casi Uy, amigo Una pregunta ¿Pueden disparar desde las ventanas? Uy, rotísimo, amigo Y encima con todo lo que se mueve no nos dan en la cara, pero ni en pedo Me estoy mareando Uy, amigo Somos nosotros Están en una ahí, amigo Me siento rápido y furioso Rápido y furioso ¿Dónde está...? ¿Cómo es que era? ¿Hori qué? Horizontal La tiene atada el piloto, eh Tiene la verga de bufando al piloto ¡Buee! ¡Aguantá! ¡Aguantá! Estación adelante ¡Aguantá! Ahora nos tira un misilazo ¡Bum! ¡Aguantá! Frená, frená, frená que nos bajamos ¿A quién te comiste, bro? A... Jorge, helicóptero, lo... ¡No te veo! Vamos a ver qué está haciendo la poli A ver... Mirá los hackers, ¿eh? Es un pelotudo, amigo Tres... Cuatro... Cinco... Se salen, avisa Seis... ¡A la mierda! ¡No, no! Salen... Salen los sujetos ¡Se me lende! 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 A ver, a ver, a ver... Se sube el conductor Copiloto Suelta en el revén ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? A la mierda, tío A la mierda, tío Se le voltó la tortilla, ¿no? Se le voltó la tortilla, ¿no? Tuvo... Tuvo mi reacción cuando vi a Godzilla No... No hablaron más No me diga que cayó Godzilla A ver... Lo rebajaron A Meléndez A ver... Que chupachichi A ver... Si, se callaron Más nunca... En la escena, uno de los renes está herido y no se puede retirar rápidamente Ojo? 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 ¿Será este el film del Hombre Araña? Le rompí, ¿eh? Con ese comentario, ¿o no? Alguien me dio un Grammy al... Al bromas Guarda, llegó de un comedia En chistes Me va a matar de risa Tengo un cuidado ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Acaso será el film de Batman? Ah, ahí la cagué ¿Por qué están callando? Estamos todos en la frecuencia 1 Para mantener visual Ahí está, ahí está Pasa que yo calea bien, ¿no? Como nosotros Recupere señal A ver Nooo Jajaja 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 Están todos muertos los polis Hay dos sujetos arriba Apuntando a la puerta principal Nooo ¡Sálcate ahí sujetos! ¡Es una trampa! Tengo confirmación de mando que no hay rehenes ya en la zona ¿Opa? Afirma ¡Opa la popa! ¡Uh! Ese no conozcas a vos, eh Velo blanquito ¿Cómo conoces vos, Evo? ¿Que sos un pelotudo? ¡Ojo! Soy amigo del hacker Sigue habiendo dos apuntando por tu principal Entonces sos más pelotudo de lo que pensé Porque el hacker es un bobo Eh... Junso de momento Eh... Necesito que se coloque Uh, el cruz Donde tenga visión de las escaleras Para que yo pueda ganar... Para que yo pueda rocher por adentro O sea, por el enfrente pues Veo el libre Espera que voy a llamar a los que están adentro Y les voy a avisar por atrás Jajaja Hay dos arriba apuntándonos Hola Los van a rocher por adentro Nooo ¡Dense! 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 Jajaja 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 para que voy a llamar a Meléndez y le voy a avisar que vos le vas a avisar a los otros que van a anunciar pero Meléndez está muerto Meléndez está re muerto le poné WhatsApp entonces, le poné WhatsApp y aquí para que te reposa ¿repito? estamos nosotros en la puerta principal pueden entrar a Hanim es muy divertido escucharlos lo copio yo, lo copio es su última palabra con Power estamos en la escala hay uno que pegó un grito por ahí ¿qué? 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 no me la quiero cruzar a Power dale pelado Power mata a un manichor Power batió dos queda uno, queda uno a mi derecha lo tengo suban, 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 suban el uno a la derecha el calvo te están subiendo por la escalera, boludo el calvo es el calvecilla del planche muy malo eso también, ¿no? no, 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 no el lobón con medio matarlo de risa de nuevo como fue la cosa como fue la cosa no lo escuché bien oye, debe estar sufriendo un calvario tu-tu-tum-tu-tum-pss Entienden por qué es calvo Ay, no puede ser Che, pará, me olvidé el primer chiste que tiene Que fue malo, ¿qué dije? El de Spiderman No, 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 el de recién El de... Que es el calvecilla del plan Me lo merezco, me lo merezco, vamos, me lo merezco Decí que no tienen un lanzallama a los valechores Porque si no se moría calvorizado No, no, no Suficiente, suficiente Tiro a la nalga Buu 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 Esa es una mujer, vieron ¿Dónde? Una mujer Tu mamá es una mujer ¿Cuántos polis ha quedado hoy? No, no Qué malo Bueno, a ver En este helicóptero hay carritos contra el remoto Dale, carrera de carritos contra el remoto Uy, así va, así va Uy, no se sube, no se sube Yo voy en carritos contra el remoto Uf, pista recta, la recta entera Ojo Repitió las mismas palabras de su mamá La recta entera Ya, 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 ya Ya, un segundo A ver ¿Se caeron callados los polis o...? A ver Perdieron a uno Entonces cambiaron de frecuencia Arre El sujeto de arriba no se muestra más Ahí está Dale, te estoy escuchando ya en la radio Continúa ahí, continúa ahí el sujeto de arriba Tenemos un 2-4-4-6-2 Nos escucha gente extraña, repito Gente extraña nos oye Nos están caleando de que estamos en la escalera Nos están caleando de que estamos en la escalera, vieron Nos pueden escuchar No, amigo, me lanzaron una buena Escucha, escucha ¿Qué? Adivina el otro de Ori ¿Qué? A ver Ahí va a recordar No, Ori, como muy buena Ori, Namela No, no, no Ori, Namela No, yo creo que lo orine, repito Me voy a ir hacia adelante ¿Tanto no es un chistecito? No te acuerdo ¿Les parece gracioso mi nombre? Sí, totalmente Ori, Namela Che, ¿de dónde sobo Ori? De Venezuela Originaria de Venezuela Ah, ya, 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 ya ¿Qué edad? Ahí me encuentro un pito, vía Únicamente, si, con la inspiración Fue buena, esa, eh Uy, fiesta privada, ubicación Uy, eso me voy a secuestro Limpio de momento adelante Estoy cubierto Che, siempre está cubierto el pelado ese ¿Re cagó? Sí, sí, sí Nunca rugea Siempre ha cubierto Nunca rugea Llega, se escucha un auto Está con ustedes, Jani Un vehículo negro Ori-ental Se acercó en contra, hermano No Ori-hental Ori-ental No China, hija de puta En otras palabras Ori-hental No se muestre No se muestre Aquí va otra, marico Ori-nada Ori-nada, te rugeo Ori-nada, te rugeo Según, según ¿Por qué me pusieron de apodo orina? Ori- orificio, hermana de eric Ori-na, no sé qué fue Me dicen orina, boludo O sea Ori-na, mi bebé Ori-na, mi bebé Me dice ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué es la rica? ¿Qué es la rica? Ori-na, damar Ori-na, damar Ori-na, damar Ori-na, damar Oriunda de Buenos Aires Venimos a este auto ¿Qué haces acá? WTF WTF ¿Qué haces acá? ¿Qué hacía ahí ese? ¿Qué hacía acá? Ya wey ¿Qué haces aquí wey? Muéstrate No, guarda, guarda No Listo, consigue el carrito Lo bajó de una ¿Dónde quedó? No, nadie lo mandó Quedó hecha a pollo Orija débil puta Orija se murió Quedó Ori cortada Ori semental Orinazo Jajaja Ori de mierda Mi chaleco boludo Jajaja Se me fue la vida ¿Dónde está Luis? Che para entonces Entonces para Ahora que Ahora que los polis ya Están ahí Medio por terminar creo ¿Cómo vamos a hacer la secuencia? ¿Cómo es Frank? ¿Hay que llevar el helicóptero a un lado y ahí no da las partes o cómo es? Claro Hay que abrirlo en un sitio donde son especialistas en abrirlo No, nos dieron falsa data ¿Por qué? ¿Qué le dijeron a usted? Que era lo mismo que el otro blindado Sí, o sea, nosotros fuimos pensando que era un auto boludo Y nos salió un helicóptero ahí de la nada Estoy invisible y nos salía donde mierda estaba Jajaja Escuchá esto, escuchá esto No entendíamos nada, estaba volando Jajaja 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 Yo tengo uno. Ori entación sexual. Ori memos. Oremos. Ori torrinco. Así lo pasaron. Ori zonte. Ori porque se le hace rato. Sí, sí. Ori TTV. No. Ah, boludo. No, esto es muy malo, amigo. Ori coptero. No puedes. Un horicóptero, amigo. Es Ori con trenza girando hasta volar. Agarrándose la trenza esa y haciendo el molinete cósmico. Olvídate. Levanta vuelo de toque. Ori orillada. Ori orillante. Ori orillada. ¿Siquiera tienen, amigo, cinco años cada uno de ustedes? Ori orillante. Ori orillante. Ori orible. Es oriendo. Es oriendo. Orible. Esta situación es horrible, muchachos. Orible. Orible. Hola, es horrible. Oringután. Sí. Es oringután, amigo. Es muy bueno. O ahí cuando te viene a pedir en la villita donde estábamos recién te viene a pedir ahí lo fisurá. Es amigo Teneori. No, muy malo, ¿no? Me voy otra vez. Me merezco que me corte la calza del helicóptero. Che, ¿y dónde se supone que está mi supuesto novio virtual para defenderme? A ver. ¿Virtual? No. 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 A ver si me puede hacer calzón chino ese gancho. Calzón chino, calzón chino, calzón chino. Dale, dale, dale. Ah. No, me aplasta. Me aplasta. ¿Qué está manejando? Yo, yo. Ah, sos bueno, bro. Vení para acá, no, boludo. Te voy, 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 voy. Me empezó por conseguir. Oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó con este sujeto? Este sujeto estaba bien hace un segundo. Amigo, ¿cuánto llega eso de alcance? La puta que lo parió. No. Ori, nal. No, aquí hay una buena, aquí hay una buena. Ah, vieran, vieran, hubo un... Un complicado a aterrizarlo. Un... Orixidente. No, muy mal. Me voy, me voy. Me voy de nuevo. Estoy malazo hoy, eh. Ojalá, aquí encontré uno... ¿Vos ven a Naruto Ori? Tus chistes no son originales. ¿Ven a Naruto Ori, vos? Lo que no sea... ¿Qué vas a decir? Vas a decir Ori. 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 No tengo chaleco, la puta que me parió. ¿Qué tiene gracioso eso, boludo? Ah, que yo no fui bueno. Ori. Ori. No fue... Ya lo dije. No lo dije, hijo de puta. No, 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 no. Vos lo dijiste, hijo de puta. No, no, yo no, yo no lo dije, boludo. Sí. Todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es... Original. ¿Me pueden, por favor, dejar de llamar a Ori. 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 No... Orijía. Orijía. Oribiana. Ori no me echó. Oriía. No, tiró la rara. Bueno, cuestiones. Ya, ya, ya. A ver, déjame revisar. A ver la poli, fíjate. A ver, que ahora sacó una tablet. ¿Cómo? Ah, re chate. Mira como la agarra Ah, la mierda que tiene la mano grande Y el pene también Uh, ¿qué está volando ahí? A ver Sí, no, ya te miraron Están llevando a los presos Están llevando a los villanos A la cárcel A los villanos Cosas que no harán con nosotros, perra A gente no como nosotros No, amigo, no puede ser Origano, marido No, ese es muy malo No leo más, ya, no leo más No leo más, ya, ya, pasa, pasa No leo más Tengo un origasmo Oriuken Oriuken Oriuken, qué malo Oriuken, duken Oriuken Ay, no puede ser Bueno Belorico Buenas, teta Ori, tetas Tetori Buenas, tetoris No, hay policía, ella ¿Sí? Ay, marico No puede ser, marico Ori, gato ¿Qué es lo que usted ha tenido por ser un pelotudón? Metíme entre las rejas, bebé Ori, name en el pecho Ori, garquía No, ¿y ese? ¿Lo bajo? Lo bajé con los tiros Tengo el mosquete No ¿Qué dicen? Originalmente depilada ¿Qué le pasa a la gente? No En todo caso sería originalmente peluda No, bueno, ¿y vos cómo sabés que la tengo peluda? Callate Ay, callate Me contó El gordo James Ay, mentiroso ¿Quién era ese? Tengo una mira Pim Che, ¿tenés un chaleco ahí atrás de la camioneta, Frank? Sí, sí, recógelo Ay, amigo, qué risa, weón Gente tan enferma, weón ¿Vos empezaste con lo de Ori y no sé qué? No, yo no fui Sí, claro que sí fuiste, weón No, 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 no ¿Quién fue el primero que dijo lo de Ori y tal? Yo no fui No sé Llegó al orto Llegó al orto porque coaba a Frank No le decí nada, ¿no, pochete? Escuchaste, ¿no? Clit No, bueno, mirá Clit 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 Julián Lelo No sé quién se rió Dicen a los polis que se apuren que los queremos matar Claro ¿Pero cómo nos vamos a escapar entonces? Con la fuerza del dios Me encantaría saber eso En plan, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Qué hay que hacer? Creo que son los vagos amigos Ahora andan en aire Bueno Hay que llevarlo Escucha, escucha, hay que llevarlo al aeropuerto allá abajo del sur Obviamente, si lo llevamos de aquí al sur No, solamente no van a venir patrulla, sino también helicópteros Entonces, hay que tener cuidado Y voy a decir que lo podemos bajar del helicóptero Bueno, yo te voy a decir algo Vos estás siendo secuestrado y vos vas a manejar el helicóptero, ¿entendés? Ok, entiendo Qué buena plana Todos juegan en la camioneta, ¿ok? Para ellos soltarlos con un botón y se mueren todos a la verga ¡No! ¡Bueno! Me imagino cuando llegamos ahí Eh, a ver, tenemos que llevarlo al aeropuerto Allá lo abrimos y listo Y llegamos, bueno, podemos sacarlo Ah, si llegamos es que ganamos No, no lo puedo leer más ya, amigo Eh, sí, 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 llegamos Vivo ¿Todo tranquilo? No puede ser, güey ¿Cómo le va, compa? Bien, bien Este lo llamaba por si me necesitaban algo y otra cosa Vivo que yo, yo tenía sobrepeso Sí, sí Peso como 500 kilos Bueno, fui al gimnasio A la mierda Y nada, bajé ¿Qué lo vi? ¿Ahora me entra la ropa? No me la conté que te operaste los abdominales falsos Sí, sí, ahí Lo... Me operé un poquito ahí El booty Zanahoria Y el booty Eh Eh Bueno, dale, cualquier cosa te aviso, compañero Nosotros estamos en secuencia ahora Vale, vale Dale, dale Eh, si hacen algo después de secuencia me avisan Perfecto En un vidrio Compa, nos vemos Vos sos una creída, Ori, porque nunca respetaste tus orígenes Me voy Oriana Oh, casi me había ocurrido Carajos No lo sé, Rick Eso es falso La bebecita bebelino O sea que si llegamos al aeropuerto ganamos No Oriwan Kenobi Si Che ¿Y quién? ¿Cómo hacemos para no llegar? Está humeando eso Está humeando eso ¿Cómo nos pueden bajar con ese helicóptero en caso de no llegar? ¿En el aire? ¿En el aire? Cagándolo a tiro Muy mal Ori, ya te pelotudo, dale Uy, esa dijimos 23 veces, Ori Ni con tu nombre hace cosa buena ¿En serio? No lo escuché, boludo Me voy a meter en la computadora Original G Teórico Justo ¿Cómo está la poli, compañero? Sasori Vos viste mucho Naruto, ¿no? Otaku Yo no cojo ni a palo y mucho menos bañarme Muerte al agua ¿Me escuchaste? Y a la mujer En el brazo izquierdo tengo acá una mujer tachada con una cruz y en el brazo derecho una ducha tachada con otra cruz Que representan mis intereses ¿Qué? ¿De qué te pica o qué? ¿Qué? Eh, Frank, ¿sabía que Salchi tenía novia y el gomi se la robó? Sí ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién era? Sí Una... Una zorrita También se la chapó el niño Yo creo que tengo dos distintas ¿Y yo qué se llama? Eh... Julia Ojo Una de pelo rosa Y ahora mirá, se están ahí peleando ¿A vos te parece, loco? ¿En serio? ¿Se están peleando? ¿Te parece a vos? ¿Y dónde la conocías? Eh, trabaja en el concert No, no me digas que metiste a más mujeres en el concert Sí, sí Yo prometí, no Tener más relación con mujeres, viste Pero, bueno Había que trabajar Y la piba está 24 a 7, viste Si no Amigo, pero es que da mucho problema a las mujeres Callate, vos me cogiste ¡No! 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 Calladita la palabra Dijo la palabra con C No, pero ya, ¿qué dijo, qué dijo? Callate que vos me cogiste Dijo que le has penetrado el ano No cogiste, claro, no te cogí porque no quise No, dijo vos me cogiste ¿Qué? ¿Vos me cogiste? ¡No! ¡No! ¿Segura? Sí, en el agüita Ah, ¿me vas a relevar? ¡No! O sea, encima lo afirmó Dijo, vos me cogiste y C O sea, como que lo sabe, ¿entendés? Como que sabe que vos te la cogiste Ah, y C, claro, claro, lo sabe Mmm... A ver, ya va O C ¡No! ¿Cómo se ponen? O C, ah A ver ¿Cómo se ponen las minas cuando el novio está lejos, loco? Mirá el otro ¿Está ahí jugando a las cartas? Estás jugando a la bolita Estás jugando a los Bakugan, amigo Estás jugando a los Bakugan Ay, que está bien Es ese ¿Es ese tu novio, eh? Estás jugando ¿Le vas a dejar que me convientan? ¡No! 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 Mirá el otro Jugando a la bolita ahí Jugando a los Bakugan Mientras se están cogiendo a la novia Sí Bueno, vení, yo te doy Voy, voy No me la conté que aquel No me la conté que le están recogiendo a la guacha ¡Ay, ya está fea! La guacha era un chabón renuna Pobrecito Pobrecito Si ni lo conocían Sobre esta ¡No! ¿Por qué pobrecito? Si me encanta la pija Dijo ¡No! No, si no lo conocía en ese entonces Yo conocía al Pela primero Me gusta la pija de bronce Dijo ¡No! Ya casi listos, eh Dale, pa Dale, que estoy empuñando la pistola allá, rey Igualmente ahí tengo un poquito de De ácido ¿Quieres? ¡Uy! Imaginate hacernos ahí Nos hacemos un Un pendrive rey del ácido Acordate que tienen que arreglar el helicóptero, oh Giamma y una tabletita de ácido Agarren, agarren Ya, pero los demás saben consumirla Tirate un cartoncito, rey Saben, ¿no? Saben consumirla Uy, no me la conté que empiezo a repartir tiros Todo peor así reparto tiros Eh, cuidado Vos sabés cómo pega esto, oh Eh, ¿quién se va con 1v1 de ácido? Agarrense, agarrense Agarrense, agarrense Para la cuenta de 3, para la cuenta de 3 5 veces, 5 veces Dale, la cuenta de 3 ¿Cómo? ¿Tienes que hacer? Uy, dale que estoy re loco, compa Mosculito borra ácido 5 veces Exacto A ver Como 5 veces 5 veces 5 veces Yo lo puse una vez, eh No, no, la asalo 5 veces 1, 2, 3 Uh, pero yo con una vez estoy Ya lo puse 5 veces Nooo, una banda de cuadrados No, no Nos damos, nos damos Entré Amigo veo un Mario Bro, estoy muy drogado Jajaja Jajaja Uh, veo un... Oh... Nooo, ¿qué hace Mario Bro ahí? No, amigo ¿Dónde? Mario Bro Levantame la manito Mario Bro Eh, Report Mario Bro se fue, eh Y lo apunté Y eso lo dejó y ni pa' Re por Mario, quitió Arre ¿Qué onda los poli, hijos de puta? ¿Hasta drogado? ¿Te vas o literario? ¿Te van acá una? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no me lo conté Bueno, pero la única, la única, ah Porque después... Bágate una conmigo, Lee A ver Bueno, dale, pará, pará Una, una con la guacha Una con la guacha que nunca juega la guacha Y a vos ya te tengo hijos, Gau Si, ah, seguro Uno Dos Tres No, me van Nooooo Re hijo te hizo No, hija No llegué ni a mover la mira Dale Hijo mío Y de todo Sos mi hijo Amigo, no llegué ni a mover la mía, ¿se dio cuenta de eso? Le gasté una bala, boludo Hijo de puta, amigo Ay, Dios mío, a ver si mejoramos ese Ain, mi rey Ni llegué a apretar click Está igual que en el jueguito este que juego a la tarde, como se llama el Fall Night Está igual el hijo de puta ¿Por qué no le pegase a los polis? Me hizo un orificio en el pecho Todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha otra original Tranqui, tranqui, te acepto en la revancha Para que no quede tan mal No, ya fue, ya fue revancha Dicen que es que ella lo pegase a sus compas nomás Ya fue como un puto Ya ha ganado Ya ha ganado Ya ha ganado Hijo de puta, boludo Hijo de puta Hijo de puta, ¿cómo le va a meter aquí? Vos Ay, amigo, quiero hacerme el plimdado Bueno Bueno ¿Qué es lo que está pasando, Rick? Bueno, muy lindo todo Que no se vayan a hacer otro live porque me pego un tiro Todo lo que me pongo es original Siempre camino por el chaleco Ah, tengo que hacer chalecos a todos ¿Qué pasó? Se hice mi hijo, discúlpame Entonces me pongo un chaleco Uno, uno duraste Ah, te pones chaleco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por si la mosqui Y ahora se pudrió polis ¿Se pudrió polis? No, no, listo, listo, ya está Che, eh, igual ya tendríamos que estar empezando Imaginate si hay otros ahí en una joya o algo así Sí, sí, pero ya estamos listos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, sí, sí, ya estamos, ya estamos Ya tenemos todo, balas, chalecos Todos tienen los dos chalecos A mí me falta un chaleco Quitamos 1-3-8, calibre 1-3-8 Y a mí me falta un chaleco más Listo ¿Qué estás vos? ¿Qué estás vos? ¿Estás vos? ¿Estás vos? ¿Estamos ready? Vamos ¿Qué vamos a hacer? El blindado Listo El helicóptero, vamos Listo El helicóptero, vamos Sí, hablamos No, no, no hablamos todavía Uy, es horrible Es horrible este auto Che, entonces ¿cómo es la secuencia? Y nos subimos Correte, correte, hijo de puta Correte que vas a perder el chaleco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la secuencia, entonces, peluca? ¿Cómo estás válida? A que... Serían en 4 en la camioneta y todos arriba Si, 88.8 88.8 68.8 No, no, 88.8 No, no, 88.8 Como les dije, tenemos que llevar el helicóptero al... ¿Cómo se llama esto? Faltaba orina de bebé. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Creo que pestañeo. Bueno, eso nomás entonces. ¿Y vamos todos en el helicóptero o un par vamos en auto? Pasa que si vamos en auto no vamos a llegar nunca más. El tema es que si van... No, escucha. Si vamos todos en el helicóptero... No, no, es que obviamente tenemos que ir en el helicóptero, cabrón, porque vamos a ir en auto. Ah, ok, ok, perfecto. Vamos todos en el helicóptero. Estaría bueno llevar una camioneta y a... Claro, claro, como por lo menos para baitear. Claro, claro, llevamos una camioneta. Igualmente... No sé, pues sería bueno que fuesen dos en la camioneta para que puedan disparar con la pistola. Porque desde el helicóptero no se puede disparar. ¿Qué onda? Sí, pero igual... Hace dos horas. ¿Cómo? Hace dos horas aburrido. Nosotros también, boludo. Hubo un play medio extraño. ¿Dónde están? Estamos por hacernos el blindado, boludo, recién. ¿Qué están haciendo? Eso. Estamos en los preparativos y ahora vamos a hacernos el blindado que no es un blindado, es un helicóptero. Después que el de las armas... Bueno. Terminamos y travisamos. Voy a echarlo. Voy a echarlo un ratito, hagamos un lugarcito. ¿Dónde están? Bueno, ahí está el barrio aburrido. ¿Dónde están, puto? No, pero ya está... Justo, recién ya estamos arrancando. No me la conté. Estamos en Sandy. Justo recién. Estuvimos todo el día ahí medio boludeando y ahora estamos... No, yo ya me acabo de robar una camioneta y me acaban de... No me la conté. ¿De quién? No lo quito. Le robé la camioneta que estaba justo en la puerta donde se compra el teléfono. Le cabrió la camioneta o no. Obvio. Bueno, avísame, dale, que me voy a pegar un tiro. Me va a suicidar. Ya no sé qué hacer. Estuve con abstinencia una hora. No se me fue. Se me acaba de ir hace un rato. ¿Me la conté? Dime. Sí, sí, tío. Re mal. ¿Pero qué? ¿No había médicos? ¿Eh? ¿No había médicos? Tenemos que llevar el helicóptero hasta el sur. Uy, se cortó. Tenemos que tratar de perder... Bueno, unos pares vamos adentro del helicóptero o no. Sí, y otros ahí. ¿Quién va a ir adentro? Cuatro y dos. Yo voy en la camioneta. Corto. Ahí está. No, no había médico. Tuve que ir al otro condado. Imagínate. Uy, alta paja. Bueno, avísenme. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Con las tecladas... No, no. Con las tecladas... Con los numéricos. Del número. Exacto. Los numéricos. Che... Vos que sos hacker, ¿no sabes dónde vendemos las joyas que robamos? Ay, mal del auto. Arre... ¡No! No nos hagas eso, por favor. Te lo pido. ¡No! ¡No! Auto... Alguien pidió un coche a domicilio. Una montaña. Bueno, ¿quién va a disparar desde el autito? Yo recomiendo no disparar hasta que lleguemos al punto. Exactamente. Eso es lo que dije. O sea... No tiene sentido que disparemos los dos y ya no los ganemos al pedo cuando estemos bajando. Es mejor bajando y posicionando si nos toca disparar. Sí. El tema es cómo llegan ellos acá. Che. Frank. Y nos van a tener que seguir. Si les apuntan... Escuchen. Si les apuntan a un oficial... Van a empezar a abrir fuego. Por apuntarnos. Che, Frank. Es que si se apunta... Bueno, ¿en qué caso tendremos que apuntar directamente? Porque si no, ni apuntamos. Chao. Pa' matar, pa' matar. Si se da la orden de matarlo... Si, si, si. Si se apuntan por las armas. Che, pero igual hay que ver ahí en la camioneta... O sea, cuando aterrice el helicóptero, ¿cómo hace la camioneta? ¿Vos decís que queda... No, el me suelto un poquito... El me suelto un poquito... Ah, te suelto un poco antes. Sí, yo la acelero. Pero está la opción de que caigas de cabeza, ¿sabías eso? Depende de qué tan alto me suelte, bro. Claro. Y si caigo... Escuchen... Recuerde que este helicóptero tiene GPS, ¿eh? Por eso decígalo de que... Sí, sí, sabemos eso. Pero, por ejemplo... Que estemos todos listos para disparar. Claro, sí. Pero, por ejemplo, el blindado... Porque no vas hacia cualquier sitio. Claro. El blindado igual... El GPS se corta cuando entras a la ciudad. Y acá no se corta en ningún momento el heli. ¿No sabés eso? El GPS. Que... No, no, no. No se corta. Ok. Si a los tiros tiene que ser esto, entonces. Depende. Lo podemos perder, pues. Pero... Exacto. No se pierde el radar. No creo que esto sea más rápido la puta madre. No creo que podamos perderlo. Porque este heli es más lento que el de ellos, supuestamente. Claro, claro. Y bueno, vamos a tener que pararlo en un lugar ahí con altura y caerlo a tiro. ¿Vas a manejar vos? Vale. Ah, escucha, tengo una idea. Si nos empezamos a perseguir cerca de la ciudad, nos podemos parar encima de un edificio y ahí los cagamos a tiro a todos. Por eso, por eso. Eso es lo que yo decía. Tipo, posicionarlos siempre sí o sí en un lugar alto. Si, ellos no pueden disparar del helicóptero. Pero nosotros también. Bueno, pero no pueden disparar. Che, igual pará. Esto tiene ventanitas, boludo. Podemos disparar de las ventanitas que estamos re cubiertos. Pero te van a tirar con la M4. Si, ellos pueden tirar con la M4. Escuchen. Pero... ¿Por qué no tienen ustedes M4? O... 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 Pobres de mierda. A ver. Eh... Bueno. Eh... Eh... A ver. Siempre tiene ventaja el que está debajo del helicóptero. No sé si sabían eso. Porque el que está debajo del helicóptero tiene para apuntar. El que está encima no. O sea, a ver. El que está encima del helicóptero está en movimiento. Sí, sí, sí. Es más fácil nosotros tarjetear que ellos a nosotros. Entonces, eso siempre ha sido así. Negativo. Ah, bueno. Je, 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 je. Y en este helicóptero. Eh... Bueno, nada de eso. Bueno, entonces vamos todo adentro menos dos personas que van a ir colgadas en la camioneta que va abajo. Disparando ahí. Vale. No, pero acá no entran cual... Ah, te voy a ir parado. Está bien, no sé qué es. Sí, sí. En caso de que sí... O sea, a ver. En caso de que nos veamos forzados a disparar. Hacemos eso. Yo voy a tratar de estacionar de un helicóptero. De un edificio. Dale. Nos bajamos todo y los cagamos a tiros toditos. El tema es qué hago con el auto. Pero voy a tratar de dejar el auto en una parte estable. Lo tirás arriba. Si voy a tratar, me suena que yo no voy ni en pedo a la camioneta. Ay, amigo. Yo no voy ni en pedo. Tenemos un 23-42. El descarte. No, igual estaría bueno, amigo. Tipo, que sea solo para baiteo la camioneta y que no haya nadie adentro. O una sola persona, por si las moscas. O podemos lanzarle la camioneta encima a los... ¡Uh! Esa es buena. Usar la camioneta de kamikaze. Múndense todos aquí. Vamos, vamos. Múndense todos aquí. Dejen la camioneta. Abrí el puentecito de atrás que yo quiero ir parado. Puedo ir parado, ¿no? No me muero. No, no, sí, sí. Es peligroso, peligroso. No, no. Te pegás con... Te pegás a la pared. Claro, claro. Sí, no, no, no. Pero igualmente es peligroso, man. Creo que es mejor que... Pero es que es el límite aquí. ¿Me puedo montar igual? Oh, sí. Sí, sí, sí. Se puede montar. Y yo abro la parte de atrás. Están sentados, ¿no? Sí, sí. Agarra la camioneta acá. Ok, perfecto. Yo abro la puerta. Yo no puedo apuntar yo de acá adentro igual. Ah, no. Es normal. Ahora sí pueden apuntar. Hacia la parte de atrás. Yo sí. Yo no. Los vecinos. Yo tampoco. Los que están adentro no, ¿no? Yo no. Los que estamos adentro no. Está épico esto. No, no. Pero entonces no agarré mi camioneta. Y si vayas para lanzarlo a tirar el carro. Porque le vas a lanzar mi camioneta con la placa. ¿Y tú crees que vas a sobrevivir la camioneta? Eso de mierda de explotación. Y agarra el auto. Agarra el otro auto que está al frente. Igual no creo que tengan tiempo de ir a buscar la placa. Ah, no. Igual tienen el radar. Sí, sí, sí. ¿Y ese auto blanco que está allá? No, agarra ese. Agarra ese. Oh, el auto blanco está bueno. Agarra ese que es una verga. Ahí está. Una gandola. No, igual estaría bueno buscar un camión. ¡Ey! Un camión gigante. Un camión gigante. Un camión es verdad. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Otro helicóptero abajo. Che, pero los vecinos hay que mandarlo. Ya, los vecinos. Los vecinos. Otro helicóptero. Una lancha. Los vecinos hay que mandarlo ya, ¿o no? Sí, sí, sí. Ya van a llamar los vecinos. Ya, espera, espera, espera. ¿Una lancha? No, pero ahí. ¡El yate! ¡El yate! ¡El human! ¡No! ¿Había alguien? No, no, no. Uh, mal ahí. Vamos a buscar el auto blanco mejor ya. Uh, se fue. ¿Y el auto blanco? Creo que lo remolcaron, lo remolcaron. No, pero pará. Nadie sabe la ubicación de un camión. De un camión, boludo. Eso es épico. Un camión. El que aparece en el río, boludo. No, pero a veces no está. Ah, no, mira. Ahí hay uno atrás. Ahí hay uno atrás. Espera, espera, espera. Dame posición a lo mejor. Ya. ¿Cómo maneja acá? Juan Alberto Helicóptero. Espérense ahí, espérense ahí. Ah, mira. Ya hay uno atrás. ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿No lo vieron ahí atrás? Sí, sí, sí. Ahí lo vi. De pedo. Sí, sí. De pedo lo vi. Ahora sí. Este sí, papu. A ver. Vamos a ver ahorita. Y vamos a ponerle bombas adentro. Buah, eh. Eran re kamikaze. ¿Lo levanta? Como para no llamar la atención, pa. ¿Quién nos lo va a levantar, Rey? Mirá. ¿Quién nos lo va a levantar? Uy, pesa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Me levanta, me levanta. No, no. Pesa, eh. No, no, no. Me levanta. Uy, enfocaron a la Chihuahua. Espero estén felices, idiotas. Eh, no, olvídalo. Lo suelto mejor. Hay un Chihuahua. La camioneta de la camioneta. No, es que la camioneta es esa. No, no. Me levanta. Qué precisión que tiene Juan Jorge José Helicóptero Ahí va Va de acá para allá Listo, nos fuimos Se puso música de misión y todo Los vecinos creo que están llamando La policía Así que, ojito Acordate de estacionar Piola Así podemos bajarnos todos a matar Si le pegás con la camioneta Bonnelli No Tirale la camioneta a donde esté Lujuta Tirale la camioneta a la comisaría Ah, viste, estaban re jugados ¿Ya empezamos la misión? Eh, sí Qué misión Qué misión Eso es diversión ¿Dónde estoy? Ya empezamos la misión, eh? Se vienen los tiros, gente Vamos relento, amigo Esta mierda nos está atrasando mucho, eh? Hubo una moto ahí abajo Uy, mírame, mírame, mírame Le pegó un tiro No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Che, nadie Se equivoque Debe estar flasheando Y aprete el botón de yectarse, eh Nadie se yecte por abajo, por favor ¿Cuál es ese? No Ya va, escuchen, escuchen, escuchen algo Escuchen algo, escuchen algo Hicieron la misión, ¿no? Escucha, hicieron la misión ya, ¿no? Enviaron la cosa ¿Enviaron los vecinos? Ah, yo creo que nadie, Dios mío No Ah, pensé que lo habías enviado Ay, sí, vos dijiste que lo habías enviado Yo lo estaba escribiendo Acá en el celu Los vecinos, los vecinos, los vecinos Bueno No, pero como ha sobrevolado la cárcel, loco Ay, no, no ha bajado Y no va a dejar acá, bro Era toda una trampa No Ay, ahí avisé Ay, viene un misil Ay, están buscando a un preso Chorro, chorro hijo de puta Amigo, pará, es gigante la cárcel What? Sí, enorme No, miráse de abajo Está para disparar al chorro Lo secuestremos, lo secuestremos Lo enganchó por el auto Levantame la monito Uuuu No, tenemos Es verdad, podemos tener los DN, amigo Ey, si esto es un robo mediano Podemos ganar DN Sí, sí, lo vamos a secuestrar en la cárcel Claro No, pará, pará, tengo una idea Tenemos que agarrar rehenes Muestraron la camioneta Y decirle a los oficiales que Si no se van Dejan las armas Y nos dejan en paz Soltamos la camioneta Vamos a esperar Vamos a esperar Ay, pero es que están esperando un preso ahí Sí Y ya fue, amigo Que se cae el preso Choreaste el preso Amigo, pero estamos volviendo a un cócter militar Le da la camioneta el preso Le da la camioneta el preso Le da la camioneta el preso Dejó esta camioneta Gozando Mejor que nunca el preso No, mira, mira, mira Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro Habla, eh, Salsi Habla con tu voz de cosas No la tengo No la tengo No la tengo en esto ¡Alco ahí! No, no, no Fuerza militar Espacial Uy, salió Uy, salió el otro Escucha, escucha, escucha Más, si le puedo lanzar Tú está loco ese, eh Más, si le puedo lanzar Sí, sí, sí Dale, dale Ahí viene, viene No, no, no No, no Guarda, guarda Te estás auto-saboteando Ahí está, dale Se bajó, se bajó Se regaló Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Mucho, mucho 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 No, está Espacial No, está muy rápido No, olvídalo, olvídalo Ya, ya Va a venir la policía Ya, ya Ya deben ir, sí o sí Che, pero veo el carro En plan, no sé Es más, lo hubiésemos planificado Mejor Hubiésemos secuestrado a la gente En los En un auto Y después lo llevábamos ahí Claro Sí, sí, sí Pero se ocurrió Era bueno A ver, te cortalo, a ver Algún curioso tiene que frenar Este de acá abajo Va a abajo ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Alto ahí! Nah, nah Fuerza militar de la concha de tu madre No ordenó su papelé Buenas noches Che, ¿tenemos a todos encima? Sí Sí, sí Ya, que me cuesta subir, eh Che, puede ser que se haya caído uno No, no, no Yo estoy viendo Tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está bien, siete ¿O no? Sí, sí Bueno, no sé Creo que este no sube más, eh Así que vamos a tener que ir a esta altura No No sube, no sube Yo veo el carro mal Guarda la cara de electricidad Guarda la cara de electricidad Ahora, ahora Ahí voy subiendo Pero mira todo Creo que está aquí Y no sube más Che, pero esto no tiene GPS Si no es que tiene el GPS activado Hay que mandar cada tanto a los vecinos, ¿no? No, no, sí tiene Sí tiene el GPS, tranquilo Ah, pero ¡Alto, ay! Fuenzas espaciales mixtas del oeste Te dije, suelvan el suelo Che, y el coso me parece que falta, eh El G-O-M-I ¿Vos decís? ¿Dónde está? Verán por dentro, ¿no? Ah, no, no Somos ahí No se le escucha Que distinto Ah, sí puede ser ¿Dónde está la chuta? Disparen No sé, pero No sé, pero Ahí están, ahí están ¡Alto ahí, oficial! Fuerzas espaciales Mistas del oeste ¡Qué ojo de puente! Manténgase alejado de la zona Manténgase alejado de la zona El poli debe estar descolocado Manténgase alejado de la zona ¡Veo un helicóptero volando! Ya va, pero Tenemos un helicóptero a la izquierda, cabrones Che, che ¿Dónde? ¿A dónde? Arriba a la izquierda ¡No, arriba! ¡Mirá! ¿What? No Che, pará ¡Uuuh! ¡Se repudrió, compa! ¡Se repudrió! ¡Oficial! ¡Ey, pará, pará! ¡Ey, ey, ey! Vamos a decir No, no Hablando un poco Vamos a decir Que tenemos dos rehenes En la camioneta de abajo No, es que no dice Venga, amigo Adentro, adentro, adentro Claro Voy a pilotear Voy a pilotear dentro de la ciudad Voy a pilotear dentro de la ciudad ¡Alto ahí, helicóptero! ¡Vamos a soldar a los rehenes! No, encima no llega Ni a pararse En un techo Esta Este no levanta, boludo ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! Creo que es por el carro, boludo Hay que soltar el carro ¡Uy, ey, ey, ey! Es que Plan B Soltamos el carro, eh Para poder levantar vuelo Sí ¡Eh, no! Los perdés Los perdés, eh Los perdés, me parece No están ahí arribita, mano Mira Tengo una idea Tengo una idea ¡No, dos! ¡Hay dos! ¡Dos helis! ¡Dos helis! A ver, a ver Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Voy a soltar el auto En un hueco Conozco un hueco por acá, ya Porque la verdad No vamos a poder Mira, mira lo bajo que vamos No, no, pero para, para Vamos a esperar Que aparezca una patrulla Y se lo tiramos encima ¡Ay, da! La patrulla está atrás Está atrás Mira, va a pasar Va a pasar por abajo el hueco Van a agarrar la placa Van a agarrar la placa Ah, es verdad, es verdad Vamos a tirar al agua No, no, aquí, aquí No, en verdad era un hueco ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡La esponja de piola! ¡No, se tiró! ¡Ahhh! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No! ¡Bajaron todos ahí! ¡Bajaron todos ahí! ¡No! 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 ¡No, no vuelvas! ¡Agarrá altura, agarrá altura Y estaciona ¡Te agarrá altura y estaciona! ¡No, huevo! ¡Pues nada! ¡Lo policías se tiró! ¡Saltó! ¡No! ¡Se tiró! ¡Saltaron! ¡No! ¡Saltaron! ¡Saltaron! A ver, a ver, a ver Plan B, plan B Lo que dije Lo que dije Lo que dije Si, si, si Ah, desde arriba Desde arriba No Acá, bueno, ya fue Un medio chico este No, no, claro Uy, guarda que están los dos en el top Para, pero, hasta ahora De frente, de frente El banco, el banco de frente No, no, aquí arriba hay No importa, aquí arriba hay No importa, aquí arriba hay No, pará No, pero vos estás loco No importa, no importa Está bueno porque tiene Uno de nosotros se cae seguro Tu mamá se va a caer Dispice en la zona No, pero como nos vamos a caer Si está el mismísimo Frank Johnson ¿Nos bajamos? Me bajé, eh ¿Qué hacemos, güey? ¡Alto ahí! No, mirá, ahí viene ¿Qué hacemos, guardamos las armas? ¡No, no disparé, Copo! ¡No, no, no! ¡Ya disparó, ya disparó! ¡Estoy re enojado! ¡Estoy re enojado! ¡Lo bajé, lo bajé! ¿A qué vas a bajar? ¡Lo bajé, dices! ¡Qué vas! ¡Uy, épico! ¡Tan re lejos! ¡No disparen, no disparen! ¡Tan re lejos! ¡Pero qué va a dar! ¡No, me caigo! ¡Uy! ¡Ojo con correr! ¡Ojo con correr, eh! ¡Ojo con correr! ¡Ojo que ahora nos van a re cagar a tiros, boludo! ¡Yo tienen M4! ¡Pero nos metemos adentro del helicóptero! ¡Che, ojo con correr, gente! ¡Que se van a caer como yo, eh! ¡Uy, me pego uno! ¡Uy, me dieron! ¿En dónde? ¿En dónde no están? ¡Ah, ya, ya los vi! ¿A dónde están, a dónde están? ¿Y no deberíamos llevar el heli a donde hay que llevarlo? ¿O no deberíamos explotarlo acá, a la caja, y después escapar en el mismo heli? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea, ¿podemos seguir? ¡No, quién está! ¡No, no! ¡Che, está disparando el helicóptero! ¿Por qué no lo vamos a hacer? Lo que quiere es que nos matemos entre nosotros, porque... O sea, baja el nivel de que tengamos que bajar la mira a nosotros. Cuidado, no se da en la cabeza. Claro, claro, claro. Acuérdense de no correr, ¿eh? Porque acá te caes y te morís. Ah, era re obvio. ¡Alto genius! ¡Che, están disparando! ¡Pónganse a cubierto, boludo! ¡Oh, pero están re lejos ellos, amigos! ¡Amigos, amigos, están pegando, están pegando! ¡No, nos tenemos que movernos, nos tenemos que movernos! ¡No, nos tenemos que movernos, a mí me pegaron, ¿eh? Yo te dije, yo te dije, que las tienen todas ellas, mano. ¡Vamos a movernos, vamos a movernos de aquí! ¡No, no, no, vamos a movernos! ¡Pero con cubiertas, no vamos a movernos con cubiertas! Esperen, esperen que me estoy subiendo, estaba abajo yo. En el piso, me había tirado, arre. ¡Estoy abajo, estoy abajo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, disparen, disparen! ¡Subite, subite, que me pueden pegar! ¡Subite, subite, subite! ¡No, no! ¡Amigo, espérame, espérame, espérame! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Casi muero! ¡Apretá una vez sola! ¡No, apretá una vez sola la F! ¡Listo, listo! ¡Para, Fatima, Fatima! ¡No, no, no, faltá una vez sola! ¡Una vez sola! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Dale! ¡Qué me da, eh! ¡Corran, corran! ¡Aaah! ¡Ah, mira! ¡Este edificio, el edificio de construcción! ¡No, no, no! ¡Tenemos como estos! ¡Nos pinchan las ruedas, nos pinchan las ruedas! ¡Mano! ¡Demo, es que, uff! ¡Pinchémosle! ¡Habla, Virgulina, habla! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchen, escuchen! ¡Si no, si no... ¡Si nos caemos en el helipuerto, nos van a cagar! ¡Mirá, yo lo que haría es... ¡Disparen, disparen, disparen! ¡No, no, podemos disparar de adentro! ¡Se pueden, se pueden! ¡No, de dónde! ¡No están disparando! ¡No, no, no! ¡No, pará! ¡Claro, sí, sí, onda de que no se puedan! ¡O sea! ¡Pero por qué me 4! ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡No, no! ¡No están jodiendo, no están jodiendo el motor! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Escuchen, escúcheme, escúcheme, escúcheme! ¡Voy a aterrizar dentro del hangar y me van a seguir! Tenemos que tomar cobertura, ¿no? Ok. ¡Baja, viene una patrulla abajo también! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Lo único importante acá es bajar! ¡Llegar vivo hasta el suelo! ¿Tiene la patrulla? ¡Baja más! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Sí, sí! ¡Está muy chill, chill! ¡No se va! ¡Uh, mira! ¡Tiene el coso para explotar! ¡Ojo! ¡El coso ese para explotar! ¡Nos bajamos ya, ¿no? ¡Ya veo, ya veo! ¡No, esperen, 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 esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ahora sí! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Venga, venga, venga! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme, síganme! ¡No, esta no es! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga, venga, venga! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡No me la corté! ¡Guarda! ¡Boludos, guarda el coso! ¡Están al lado del coso! ¡Que si explotan eso, morimos todos! ¡Aquí, aquí, venga! ¡Aquí hay dos salidas! ¡Yo no puedo, no puedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡Me están disparando, boludo! ¡Me están disparando! ¡Venga, métase para acá adentro! ¡Métase para acá adentro! ¡Ah, me metí! ¡Ah, y me dieron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, peluca! ¡Te curo! ¡No voy separado! Ok, ok, mira, la parte de atrás. ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo! Ok, ok. ¿Dónde estás, joven? ¡No pullen! ¡No pullen! ¡No pullen! ¡No pullen! ¡No pullen! ¡No pullen! ¡No flanquea, no flanquea, no flanquea uno, no flanquea uno, chicos! Estoy ahí por atrás. Deberíamos, yo creo que deberíamos entrar, man. Tiene uno atrás, tiene uno atrás. ¡Bajamos uno! ¡Bajamos uno! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas tú? Estoy atrás con él, estoy atrás con él. Estoy atrás con él. Estamos atrás, lleguense, lleguense, lleguense Venganse Venganse, venganse, venganse Cúbrame, cúbrame que voy corriendo No marico, nos van a cagar tiros Venganse que compren conmigo Por aquí tenemos uno de ellos abatidos, no saben No tienen la carne de que los vamos a flanquear Avisen si nos vienen por atrás Tengo mitad de chaleco Tengo que poner chaleco yo también No hay escalera por acá No tenemos para chaleco Acá veo un helicóptero de ellos Ahí la patrulla, te veo la patrulla, guarda Guarda, guarda, guarda Vienen Vienen aquí Tres Ay, me cagué todo Ay, shit Boludo, lo coqué todo al de pelo blanco Amigo, la puta madre No se bajó nunca Perdona ¡Ay, madafaka, boludo! ¡Saquen ahí el modemote ya, si quieren! ¡Ay, boludo! ¡Qué paja que no se bajó más ese chuspaderga! ¿Me bajó el de adelante o me bajaron de atrás? Estaban re bujadas igual la ropa de los polis. La banda era un techo donde no puedan llegar las patrullas. Sí, pero eso era imposible porque un techo donde no puedan llegar las patrullas llegan los helicópteros. Y los helicópteros es peor, porque los helicópteros son más difíciles de bajar. Y de arriba te pueden disparar con M4. Y nosotros ahí todos tontos, con pistolitas, estábamos regalados. A ese amigo de pelo blanco lo recagué a tiro, mal ahí, que no murió. Hay que pillar el 178 de las ambulancias de turno. Ya llegó la ambulancia, ya llegó la ambulancia. Necesito unidades acá en mi 1020. Sí, sí, pero los van a ir atendiendo. ¿Te movió armas? Qué hijo de puta, estuvo bueno igual, güacho. Estuvo piola, estuvo piola. Así como vaya recibiendo atención, Grey, lo vamos emposando. Ya ninguno tiene armas. Ya lo revisó todo, Power, ¿no? Sí, sí, bueno, ya retiré varias armas. Vamos, perfecto. Váyanse poniendo contra la pared, muchachos. Contra la pared, jefe, por favor. Contra la pared, por favor, muchachos. Ay, amigo, mal hay la polis. Me duele el pecho, ya va a ando ese, me duele el pecho. ¡Hijo de puta! Bien, tenemos siete. Vayan. Bernal, Grey y Power, y busquen dos unidades más. Tres unidades más. Tres fotoriosos. No me la conté, compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ahora, muchachos? No lo puedo dejar solo un segundo, loco, que empiezan a disparar a los policías. ¿Yo qué dije? A los policías se los trata con respeto. Quedamos orillados. Quedamos orristados. Tame, Harry. No, 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 tengo que ir al hospital, pasa que... He tenido ya dos... Dos... Dos cosas dentro. ¿Cómo se llama? Dos tiros. Y bueno, el chaleco como que ya no me está sirviendo mucho. ¿Qué? Se controla la pared, por favor. El delito me fue. ¿El de quién? El del horicóptero. ¿El de qué? ¿El qué? El que saltó del horicóptero. Ah, es verdad. ¿Cuál fue? Acá hay gato encerrado. Esto me huele a mentira. Yo vi suicidarse a dos de ustedes, muchachos. ¿Cómo? Bajamos en rap, pero no sé qué dicen. ¿Cómo es rap? ¿A no ser que tengan la colchoneta del Fortnite y antes de tocar el piso apreten espacio? Claro, no veo cómo nos desplegaron las colchonetas abajo. De verdad, de verdad, la oí, la oí. No. No se mueva, señor. ¿Qué es el controlador? ¿Quién fue el kamikaze igual, eh? Puedo irme preso solamente sabiendo eso. ¿Quién se comió el baiteo del mes? Fue un rappel perfecto, caballero. O te entienden la táctica del rappel. De palomita cayó el rappel ese. Te lo dije no así, tío. Salen esos tiritos, yo te lo dije. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? No, es que bajé el rappel. Sí, fue rappel. Claro, claro, sí, sí. Y nosotros íbamos en una bicicleta que vuela. De ahí a que el rappel no funcionara como yo estaba esperando, es otra cosa. A ver, pero, ¿y qué estamos esperando aquí? Claro. Que vengan las patrullas. A ver, no las patrullas. Yo no recuerdo nada, pero el pelado pega, eh. Che, el pelado me dio una mentirosa a mí. No recuerdo nada, pero el hipotético caso de que llegue a recordar, me dio una mentirosa el pelado. Viene ahí, felicitación al caos. No, y el pelo blanco tiene cabeza de metal. Sí, eso confirmo. Cuatro cocos le di a Chupaberga. Hasta yo lo vi caer a ese hombre. Siempre. Cuatro cocas. Alguien no ha cogido. Sí, tengo que ir a... Ese también la tiene de metal. Cuatro, cuatro, cuatro. Y esta oficial, ¿qué tenemos por aquí? Tiene una gamba quebrada. Se le cayó el papel, bombón. ¿Sabe cuál papel? El que usó para limpiarse el culo. Uy, no, no era ese. Humildes cubos para mí. A veces me sale un poco mal el piropo. Es lo más lindo que me dijeron en el día, igual. A la mierda. Sí, Dios. Yo trato de ser lo más educado con la asociación. Porque somos originales. Estamos hablando de nada. Sabrá que tal. Sí, pero... ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, mira, aquí sí. Aquí está el papel, ¿eh? Aquí está el papel oficial. ¡Guapa! Un papel que se le cayó. ¡Guapa! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Guapa! ¿Qué dice el papel? A ver, ¿quién va con quién? ¿Quién se lleva bien con quién? ¡Guapa! 10-23, Verón. Mira, mira, le dé el papel que está ahí en el piso. ¿Por qué pones eso, boludo? ¡Guapa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ay, Dios mío! Y va a seguir. Mira cómo me arrancó el culo. ¿Yo? Sí, que le das el papel. Ah, a ver. Oriéntenme, orientenme. ¿Para dónde voy? ¡Oh! ¡Oriéntenme! ¡Cámara! ¡Qué yo quiero venir conmigo! ¡Muy bueno! ¡Eh! Tú, yo. Yo contigo. ¿Cómo es su nombre oficial? Llegame, llegame. Adrián Pagos. Listo. Lo llamaré cabeza de Metal Johnson. ¿Cómo? ¿Con quién voy, señorita? ¿Dónde vamos? Silver Head. Se va acá, Hanning ese. ¡No! Ese capri está vuelto a mierda. Borrito Blanca. Caprice al pizzo. ¿Yo? ¿Cuál? ¡No! ¡No! Con este yo no voy. Salí, yo quiero ir afuá. Salí. Yo voy con el chocado. Yo voy con el chocado. Necesito, va acá. Venga usted. El que trae yo en la boca. Venga. ¡Mónteme! Qué raro. Un hijo como se siente lejos del padre y se nota eso. ¿Viste? Es como que... Está la puerta cerrada. Listo. ¡Nuevo! Si usted me la abre, yo me miento. No me puedo bajar, ¿eh? Vamos, eso sí. No. A ver. Yo sé. Le doy, le doy, le doy. Le doy, le doy, le doy. 100 millones. 100 millones. ¡Che! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ven, caballero! ¡Vos a ver! ¡Bien! ¡Esa es la actitud que quería escuchar! ¡No, ya, ya! ¡Intento, ya! ¡Intento! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Mira, acá estás. No me digas que tenés... Atrás, ¿ok? Esa maldita enfermedad. Me despele. ¿Cómo que te despeleaste? ¿Por qué? Porque estaba aburrido. ¡Che! ¿Esto explota? Probablemente sí. ¿Se puede fijar? Dándole un... Por teléfono. Ahí está. A ver, muchachos. Les comento. A ver, dime. Ustedes están siendo detenidos. Por si no se dieron cuenta. ¡No! Si no me lo contaba, yo pensé que estábamos paseando en patrulla. Yo pensé que era un taxi. Yo pensé que era un taxi. Yo voy a hablar con su superior oficial. Porque yo tenía bien claro que estaba en la lista negra de la cárcel. No puedo entrar ahí yo. De tantas cagadas que me mandáis adentro, me pusieron en la lista negra de la cárcel. Así que... Solicito que me deje acá en la calle. Sin esposas y con un millón de dólares en el bolsillo. ¿Qué le parece? ¿Negociamos? ¿Ana más? Y una M4. Dos. Perfecto. No, dos no. Uy, no me la conté que se largó a lluvia. Se largó. No me la conté que empezó la travesina. No me la conté que se largó a lluvia. No me va a dejar al menos un paraguas. Le voy a comentar sus derechos si les parece. Perfecto y sencillo. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que usted diga puede y será utilizo en su contra. También tienen derecho a quedarse inocente. Y no responder ninguna de las preguntas que se les formulen. Soy inocente. Tienen derecho a bebida, comida y servicio médico. Como el que se les otorgó. ¿Ok? Sí. Tienen derecho a una llamada y no más de un minuto. En presencia, en oficial. Lo que viene siendo en altavoz. Ustedes tenían derecho a un abogado. Pero lo perdieron ya que se los encontraron en frente de listo. Ustedes están siendo detenidos por... Escuchen. Ambos por intento de homicidio superior público. No, esa no te la creo. Robo de... Bueno, lo que viene siendo un cargo... Que es armamento estatal, por así decirlo, entre comillas. Pero ese helicóptero era de mi primo. Me lo prestó. Ah, sí. El que está vestido blanco por posición de arma de grado A. Y el que está con el pelo que puede ser pido al de rama por posición de arma de grado C. ¿Cómo? ¿Cómo es que respeto, oficial, eh? Yo sé que me envidia un pelo tan largo como este. Yo pensé que este pegaba. Yo le dije, tomate. Pero esta arma que es un poco mejor, pero pegás, le dije. Pero, güey. Se ve que no funcionó, ¿viste? Uno... A ver si hay espacio acá adentro. Sí, entramos. A ver, ¿entendieron sus derechos y sus motivos de atención? Ya sé, ¿tú, colega? Sí, la verdad que sí. Perfecto. Me alegro. ¡Ana Scorpu! ¡Ana Scorpu! ¡Ana Scorpu! Se olvidó decirme que estaba fachero el día de hoy, oficial. Tiene derecho a un paraguas. Perfecto. Ah, perfecto. A ver, pásamelo. Como los que usas tú, ¿viste? Uy, no tengo lo que hacer. Pero, ¿cómo lo uso si está hoy esposado, oficial? Perfecto. Ahí lo tiene. No, no, no. Pero esto no es para mí. Este juego... No, no, no. Tengo derecho a bajar de la patrulla, oficial. No, era un trato. Si no lo completábamos, me quedaba libre. No, pero ¿cómo era conmigo? Era conmigo, por favor. Acompáñennos. Era con Bernard. Es que ese juego es muy real. Mirá, no sé usar el paraguas. ¿Cómo se usaba el paraguas, muchachos? Llegué tarde a la clase de usación del paraguas. ¿De paraguas? ¿Qué salen policías de todos lados? ¿Cómo es la cosa? Venga, por acá. ¿Y digamos...? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Sigamos al palabra? Bueno, al menos estoy seguro que lluvia por la izquierda no me entra. Tengo la derecha de cubierta, pero la izquierda no me mojo ni a palo. Entran por acá. Hola, sí. Soy uno solo y tengo dos sujetos. Ayuda. Oficial, ¿me da un arma? Gratis. De esas que compran ustedes, gratis. Hola, sí, que se lo ofrece. Tenemos el combo del día. Le puedo ofrecer la cangreburger. Para acá afuera. Está bien, vamos. Voy, voy, voy. A ver, bueno... Le puedo ofrecer la cangreburger si mostás. Señorita, ¿usted recién no tenía pelo de otro color? No, 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 no lo conozco. Ah, vos sos, ah, no te conozco. Quiero que la gente deje de agua en la comisaría como si fuera su casa, por favor. Esta es mi casa. Vengo más, estoy más acá que vos, pelado. Oficial, queda atrapado en una mesa. Ayuda. Oficial, queda atrapado en una mesa. ¿Y usted? Cargo oficial. Johnson, hágase cargo, la puta madre. Venga, venga. Bueno, quiero entrar ahí, entre ahí. Oh, a esta no nos pusieron las hermosas. ¿También atrapado en una mesa? Tranqui, yo no me escapo. Vení, vení para... Johnson. ¿Para cuál, para cuál? Ayúdeme. Venga para acá, venga. Ray, por favor no grites, hermano. Habla para ti solo. No, yo soy unido. Que onda, rayo en todo. Vení, acá. Acá. No, no. No me la conté. Uff. No me la conté que la última vez que se apagó la luz, me violaron. Entra. Entra, por favor. Tu tío. No. Entra. Mi dedo. Vue, re puta. Se va la luz una vez más y me desaparece. Tengo que salir. Si se va la luz una vez más, me pega un tiro en los huevos. Porque nadie más. Sí, decime. Atrapándose mi prueba es. ¿Me puede sacar la esposa, por favor? O desaflojármela un poquitín. No, dos. 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 Tiene derecho a declararme inocente o todo lo que usted diga va a ser usado en su contra. Y tiene derecho a meter un tiro a la compañera que tengo a la derecha. ¿Entendió su derecho, oficial? Bueno, dé su vuelta. Y deje de gritar. Atraparlo, ¿no? Pero no se lo cachó. Ay, no, lo hacía. A ver, espera acá. Dice, mamá, sacá la mano de ahí, carajo. No, no la conté. Acaba de cortar la noticia cuando te metiste un cuchillo y te puede quedar tricicada, loca. No, ¿quién tiene un cuchillo? No, 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 para aquí, no, no. No veo en la cárcel. Loteciaron, loteciado. No veía en la cárcel. Uh, esa puerta se abre sola, amigo. Está brujada. Présteme un taser. Y lo defiendo de los entes malignos que hay por aquí. ¿Qué haces, compa? Ojo. Se me oxidó la pantalla del ojo. ¿Qué? 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 La pantalla del ojo. A ver, quiero que deje de haber gente corriendo y caminando por la comisaría. Y saltando. Si no, le doy la beba a Corpur y solo le pongo la multa a los antecedentes. No, le da la llamada de los dos minutos, pero nada más que en la beba a Corpur nada. No, ¿cómo que no? Me lo leyó mal. Tiene que respetar. Le leyó los derechos y punto. No, me lo leyó mal. Bueno, hago la denuncia. ¿Cómo hizo eso? ¡Hola, policía! Un policía me hizo algo malo. Mirá, es la primera vez que lo voy a usar. Me tiene que respetar. Callate, por favor. Callate, bobo. Callate. Es una ficha que le tocó entre un paquete de copas fritos. Ah, sí. ¿Estás es el malo? ¿Estás es el malo? Métamelo, métamelo aquí. Métamelo aquí. Upa, lo queó. Bueno, sácaselo. Sácale todo menos la comida. Ahí voy, esperá. Ahí voy, ¿eh? Méteselo por el orificio. ¿A dónde está? Pokémon. ¿Qué es lo que pasa? 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 Coménteme. Cuando usted lee lo derecho, lo derecho, usted da un minuto solamente. A ver, si los voy a trasladar todos juntitos en un bus. No se puede solicitar la vez, Corvo, por eso, porque se lo leyeron. Y no lo están privando del derecho. No lo están privando de ningún derecho. Además, no me dijo qué robo estábamos haciendo. Eh, yo puse robo, porque yo, la verdad, no sé qué están robando. ¿Robos? Están robando. Están detenidos por robo. No estábamos robando. Están detenidos por robo. Estábamos tomando prestado un helicóptero. Militar. Ah. No sé. No sé. Contra la pared. Venga, dele, dele. Vamos a cerrar. No, pero tiene que respetármelo. No yo mal. Pero eso sí. La última le ponemos el antecedente a robo al mamá. Un trastard, pero no le muelda. ¿Qué parece? Eh, yo ya, bueno, yo lo puse nada más ahí roba cargabucos, pero ningún encargo. Sí, 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 vamos a hacer, vamos a hacer. Listo, hacemos el traslado de todo lo, esto. ¿Qué pasa? Eh, voy por el bus. ¿Cómo aparece? ¿Posa o acá o espero la federal? Eh, oficial, oficial, venga. Venga, segundeme por qué va a detener. ¿Qué pasó? Eh. Me hace mal verlo Rengo ¡POKEMON! Ahí vaya sacándose la bandanita Tiene su deno ahí encima Lo hace cuando quiera, pero lo hace Pero bueno, usted me leyó mal los derechos Un minuto, señores ¡Uy! ¿Qué le pasó a ese? ¿Cómo se cayó? Se cayó Señor, es difícil, es usted Es mismísimo, caballero de la noche Johnson, ¿cuál es la multa? No, bueno Che, ¿y las multas qué onda siguen siendo esas multas Que te hacen doler el corazón? Que te hacen doler el pulmón, el riñón Porque lo vas a tener que vender todo para... Voy a tener que vender a mi mismísima madre Tenía un amigo que le pasó eso ¿Y qué opina de las multas, oficial? Y yo estoy chocho Ahora se va a poder comprar unos ricos, ricos vehículos automotrices, ¿o no? Sí, igual les pongo esas dos y ya está, creo que son esas dos, básicamente A la mierda, lo que aumentó Ni que hubiese intentado matar a un policía Amigo, lo que aumentó No, no fue solo un policía Fueron como seis Así que... A ver, déjeme, hago algo acá ¿Y a usted lo durmieron o no, oficial? No No, cubo doce lucas Cuando subo cosas de la base de datos me quedo calladito porque me concentro, ¿ok? Así que no me hagan preguntas, por favor Por favor, bájenme las multas Bien, vamos subiendo Listo, listo, con esa estamos Amigo, lo que subió la multa, che Con razón, bueno, venga ¿Cómo faltan dos? Ubrido de la justicia y portación de la madre graduada Ah, el cara... Se robó, se robó el cargo de vos El dos caras y que dice el tres rodillas El dos caras y el tres rodillas, tira Una misión Le ponemos robo al monito estatal, entonces En antecedentes No, pero si era de mi primo, pelado Te dije que me lo prestó Por mi cumpleaños Bueno Amigo millonario va a quedar te poli Perfecto Mea que lo voy a tener que esposar para trasladarlo Ni idea la verdad Y ese es lo que viene siendo la vueltita Si, soy nuevo A media vuelta No, está mal lo derecho No está mal No es mi primer día Perfecto, venga Acompáñame por lo que viene siendo Por acá Por la puerta de la cena Para que le falta una multa, señor Pa' que lado oficial Usted diga Pa' aquí, pa' aquí Falta de la deportación de arma de roba Sí, sí, yo digo Pa' aquí, pa' aquí Pa' fuera, pa' fuera Está abierta Está afuera Vamos saliendo Hanning, estás muy gracioso hoy Che, un pelado negro y un pelado blanco A ver Cojan Salgan No, pero salgan Hanning, Hanning Por favor, Hanning Sí Yo lo voy a poner Ay, te da permiso Si me toquea, no puedo, Calvo Ya, listo, listo No le digas, Calvo Falta de respeto No, no me la conté Que nos vamos aquí Nos vamos los pibe chorro Vámonos Queremos la mano de todos arriba Falta uno ¿Quién? Eh, ese Che, ¿qué hace con máscara? Che, ¿qué hace con máscara? Tiene frío Vamos, no va a hacer nada, mi Vamos Si todavía no hayamos llegado a la federal Vamos No me la conté No importa, vamos Chófer, chófer Apúrele el motor Uh, se sentó una polio Miren que acá a la federal podemos agregar el cargo, eh Che, me robaron el caprice, Logan Bueno, yo quiero un cargo Llévate la mera y llévate cualquier cosa Ahí quiere un poquito Me lo dio Lofi ¿Cómo fumás con bandana? Che, ¿se me puede agregar un cargo? Un cargo de conciencia por no besar a esta hermosa oficial Vamos saliendo, Power Ponéselo a Logan Oficial Mi amor por usted quema con la intensidad de mil soles ¿Qué hace con máscara? No Nunca me la sacaron, oficial Abánchale que puede Que hay un cabello al convoy Dale, Mirka, que llegamos tarde a clase A los 200 Dale, que llego tarde a cumpleaños de mi hija 1, 2 Recuerden que hay que respetar los límites ¿Vamos de paseo pipipi o qué? No Si, si Che ¿Vate de paseo? Ponga una cancioncita Ahí, ahí Ni que fuéramos unos malhechores Mirá, nos custodian ahí el coso Vamos de paseo pipipi En un minuto ¡Fántimo! Que venga, auxila ¡Fántimo! Primero ve que sé que esto tiene música Que nos puede suceder Baile, baile Chetla ¿No nos olvidamos de uno? ¿De qué han salido? Vamos de paseo Un auto feo Pero no te importa Chupame la chota Oficial Cabeza de metal McLean Falta uno acá Se anima a una pela Amistosa A la puño limpio ¿Una qué? Una peleita amistosa Yo, usted La lluvia Golpeando en nuestra frente ¿Qué le parece? Pero si usted gana Se va a perpetua Y si yo gano Te sequeo ¿Qué sequea? Te sequea Te seco Te sequeo Es porque ve que está lloviendo Entonces yo agarro una toalla ¡Pum! Te sequeo todo ¿Entendés? Perfecto Pues así sí Claro, claro Quedás bien seca Pasa que De Paraguay del Norte Viste Donde yo vengo Es como que Buen servicio Buen servicio Nos van a rescatar Oye Nos rescatan 10-0-0 en la zona Cuidado ¿Sabes? Los códigos policiales Tráfico de armamento Estatal Una multa de 40.000 dólares Felicitaciones Tu serás rechor Cuidado Información Tenemos un 4-3-1-8 Tú crees que tú Tú me metes presa a mí Me dices Mira, tienes el código tal Y no me lo explicas Chupapaga Te escucho todos los días diciéndolo Entonces no me lo puedo aprender Un puto código ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no vi A ver, a ver, a ver Se cayó uno ¡No! ¡No, no! ¡No, compadre! ¡Lo fuimos! ¡Lo refuimos, papá! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Era joda oficial! ¡Jamás me iría De su mano calva! ¡Ah! ¡Ah! Vaya, para el colectivo ¡Vamos! ¿Por qué se? ¡Jamás me atraparán vivo! ¡Ah! No, porque se va a caer Y se va a matar ¡Vaya, para adentro! ¿Por qué se cayó el oficial? ¡Me caí! ¡Eso es tan suicida! ¿Cómo te voy a caer? ¡Me caí! Y porque sabe que tiene la cabeza de metal Entonces... Se cayó, ¿entienden, muchachos? No, para arriba ¡No! Yo le avisé, oficial Lo iba a secar ¿Estamos todos ya? Sí, bueno Estaba muy mojado Tengo un mal presentimiento Yo creo que, para ver Aquí me está vibrando mucho el teléfono Desde que salí ¿Ah, sí? Sí Pero si estoy... Ah, felicitaciones Cada vez somos menos ¡Ché! ¿No habíamos perdido un par? ¡Ey! ¿No falta el afro? ¡No! ¡Me falta el peluquil! ¡El del afro! ¡No, no, pará! Creo que falta el... El cholo ¡El peluca sabe! ¡El peluca sabe! Están dos caras por acá El dos caras están Creo que faltan dos, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste que somos los escurridizos, pa? Nadie atrapa A los malditos escurridizos del norte Chocalo a este Que re chiquitito la patrulla Mira, mira Mira Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué pasó? Porque frena Te cagaste Te cagaste Te cagaste Te cagaste la pata Ven, te cagaste la pata Vamos, no frena No, no, no Estaba tomando aire No me quiere llegar preso Es cuatro, a vuelta no Muevan, muevan, muevan Mirá Godzilla atrás ¿Cómo que vuelvan? ¿Cómo que vuelvan? ¿Cómo que vuelvan? Mirá Godzilla atrás Mirá Godzilla atrás ¿Cómo que vuelvan? Uy, los rescatan ¿Dónde está Godzilla? Ah, cagadito Cagadito No, ¿cómo que vuelvan? ¿Qué haces? No, no fue el colectivo ¿Cómo? Está cagada Está cagada Mirá que de última Mirá que de última Se nos pueden perder los presos Y terminan con una bala cada una ¿Eh? Si me pasa a conseguir Ah, no quiere matar ¿Es usted una asesina? Y después cuando le decís Tu amigo se llama billetín Dicen que no violaron ningún billetín Es una asesina Yo dije Yo dije Que por ahí puede pasar Por ahí Asesina Vamos a dar la vuelta por Vos deberías estar esposada Vamos hacia Kabum Y de ahí vamos por Ruta 68 Chupachichi Tienes media hora Oficial Agarren y digan el código Que ustedes conocen Tenemos un No abre la malestera Si maneja No, pero Tenemos un 6923 Caca en los pantalones Repito A todas las unidades Caca en los pantalones Retrocedan 698 La verga ¿Parece el al olor? Vamos por el cambio de tierra Listo Pueden abrir fuego en las ruedas ¿Cómo hacen ustedes? Moquetazo Dale De arriba del puente Dale zorro ¿Cómo pasa? ¿Cómo patina por ahí? ¿Cómo así? Esto es legalísimo Se están quejando Escuchen Escuchen El nombre de animal Por ahí Puede ser Sí, sí Pero está diciendo acá A mi compañera Zorra Ah, el pelo rojo ¿Qué te pasa? Nada Decímelo en la cara Zorra Te escupo, boludo No se escupe No se traga Compañera Tenés que saber O se vomita No, 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 no Pero la derecha No hacía falta Dar todas las vueltas Dije por cabum Listo, listo Yo te dije calvo Yo te dije calvo Mea que nos rescatan de una Nosotros no somos nidos alchipapa Arra que sí Chicos, como ves Escapelar 90 Te doy campana ¿Cuántos son Los que vienen a rescatar? Son 132 Mínimo 10 132 Ah, 132 Eso lo consideramos terrorismo Y sean perfectos Todos los que están acá arriba No, pero ¿Quién dijo que los conocemos? Nos rescatan por hobby Ellos rescatan a todos A todos los colectivos que vean Ellos los rescatan Porque hoy eran a la poli ¿Entendés? Ni los conocemos Ah, bueno Vamos a considerar Que ustedes son terroristas Entonces Ojalá fuera terrorista Ustedes se piensa Que ustedes estarían vivos Si fuéramos terroristas ¿Sabe qué? Grito a Luke Akbar Y volamos toda la mierda ¿Cómo grita Luke Akbar? ¡Ale a Kambar! Primero aprenda Que tiene que gritar Después grítelo ¿Pero cómo es? Ay, me siento mal Tengo ganas de vomitar Por favor, pare un segundo Uy, no me va a vomitar la chota Pare un segundo Me siento mal 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 Por favor, por favor No Arca Vomitale a Powers Dicen que es un fetiche No ¿Qué pasó? Dios santo No Se bajan mis brazos otra vez No No ¿Pero qué pasó? Murió Che, uno murió, eh Y bueno, no sé Che, ¿por qué tan tan Bugatti Los uniformes de ustedes Hijos de De lejos se ven feos No te preocupes No Y para ustedes Flama Porque son invisibles Pero para nosotros Imposible dispararles Se va a hacer nada ¿Vos te pensás que te ve lindo? No, volvió el peluca Sí, Junsu Mirá el peluca acá No Se cambió y todo el peluca Tremenda remera Tremenda remera Tremenda remera Que, me gusta tu remera Yo siempre estuve aquí Sí, sí A ver, atuvamos un ratito Tranqui Lo que estaba era asustado Pero ¿por qué hubo por acá? Ey, pero ¿cómo pasa este camión por acá? Che, ¿qué onda todas las antenas? Se tiene que buscar el camino más difícil que pueda Che, ¿y el rescate? Ah, ok Muchacho ¿Y el rescate? ¿Sí, en pie? Por favor, rescatenos Tenemos un 69 en 4 Repito Un 69 en 4 Con la señora del pelado Repito No Busquenme la federal Boludo, qué asco Río, bien, rey, rey No sé Recién veo qué onda No, 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 no No entramos a la federal por mal manejo No entramos a la federal por mal manejo ¿Qué hace Norma? ¿Todo bien, Norma? ¿Qué hace Norma? Venga, traigo uno fresco Ah, bueno, se ríe Yo solo quiero decir que no me leyeron los derechos hasta acá Así que Lo revimos A mí tampoco A mí tampoco, eh Bueno, a nadie Así que somos libres A nadie Somos libres Quiero en el agua No se abre porque Esta puerta tiene un detector de malhechores Y nosotros no somos malhechores Ese fue el problema La cárcel no nos deja entrar porque sabe que somos tipo de bien No se va a abrir hasta que nos lean los derechos Tiene un arma en la mano Tiene un arma en la mano El peluca Ahí se abrió El honorable peluca, che ¿Vos sos amigo de nosotros o de la poli? Peluca la concha de tu madre Le abriste la puerta al poli Yo no hice nada Yo no hice nada Vamos, bajando ¿Alguien tiene un encendidor? Yo ¿Querés que te prenda fuego? No, no Si están nerviosos, vení, vení Bueno, 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 bueno Ven, ven, ven Ven, ven Bueno, lo mandamos ahí Esperá, vení Oficiales Ustedes no se van con un mano a mano Nosotros contra ustedes, ¿no? Ahí tiene Dale Con las voces No, pues bueno No, no Sé que soy fechero peluca Che, ¿me cambiaron esto? ¿Qué pasó? Uy, nos cambiaron toda la cela No, me la conté Uy, mirá Acá puede hasta cocinar No, me la conté La gorda norma ¿Hace cuánto no ves? No, mirá esto Uy, no, yo 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 La próxima junta de comida de panada podemos venir acá, eh Claro Che, ¿me puede visitar mi guacha? Uy, pero comen mejor que yo Les entregan un software de comida No, 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 ese es mío, ese es mío Cuidado Paola, usted me procesa a mí Me está procesando a mí Venga, venga Venga para acá Venga, venga Entra a la celda, por favor No, si no es de Mayuna Me morí ¿Dónde voy? Entra, porfa, a la celda A cualquier celda Si entras conmigo Si entras conmigo Bueno, vení Me procesa, por favor Como que no lo tiene Gracias No, porque sale Norma Venga para acá Pa' dónde Cabeza de metal McLean ¿Qué? Ahí ¿Qué? No me la conté No, mataron a uno ¿Qué onda, mangá de gilés? ¿Quién se para de mano acá? Uy ¿Qué haces, prostituta barata? No, me mataste Estoy re loco, eh Me siento resarpado, amigo Mira, Gomi ¿En cuánto se metió un sultán al máximo? ¿Cuánto topea? Un sultán 187 RS 180 y algo 187 ¿Y el cuatro puertas? 200 Yo vendí el RS Y me compré uno de cuatro puertas Ahora ya no uso más autos De dos puertas Son súper inservibles Las mepas ondas Son los de cuatro, perra Chicos, mantén su Su identificación, porfa 1, 7, 9 2, 1, 8 1, 3, 9 ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue Y te ha dejado ilusión? Falta uno A ver, vamos a explorar esto Que yo no había visto esto Pero aunque hagas eso Después del tiempo Nos va a llevar afuera, eh Yo sé Che, ¿cuántos meses tienen? Toma, estamos acá afuera Los mandaron cinco, creo Esto lo recambiaron, boludo Esto no era así Mal Sí, sí, sí Yo voy a ver No, este está cerrado A ver, ¿qué río? No, este está cerrado No, este está cerrado ¿Puedes cargarme al comedor? ¿Y abajo? A ver No, mira, venga, venga Uh, es un asio, pa Vente, vente, vente Mira, mira Aquí, ven, ven, ven Está Uh, amigo, qué tosco Concha de su madre Venga, venga, venga Vamos a traer a alguien para acá Nooo El que recoge el jabón Mira el jabón Mira Usted puede levantar el jabón, a ver A ver si puedo ser el afortunado Uh, cierto Que no puedo estar desnudo Pero sí puedo estar en polleras, pa Uh, mira quién entró Mira quién entró ¿Querés levantar el jabón? Bebé Levanta el jabón Vamos, levanta el jabón Levanta el jabón Uh, me queda un minuto Mis últimas palabras son Busca la concha a tu madre Pará A mí no me pusieron nada No voy a salir nunca Ay, boludo Ay, a mí me moré Uno menos ¿Qué pasa, Gil? Este tiene el puño de... ¿Quién me pegó? Ni una menos No, no, pero son... Está todo grabado Está todo grabado ¿Cómo escucho a alguien? Eso también No, no me digas que está aquí también No puede ser No Tengo hambre aquí No me la conté que está en... Ya, ya, ya Espera, espera, múscalo, múscalo Ven, ven, ven Uy, ya muy duro Bueno, suerte buscando a tus amigos Mira, ahí están Hola Uh, ven, negro, ven, ven, entra, entra Entra aquí, ven, negro Ven, 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 que no se vaya Porque yo no puedo salir, eh Pará, pará Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Entren acá ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, 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 ven Acá a la izquierda, acá a la izquierda Ay, no puedo entrar No, ¿qué van a hacer levantar el jabón, hijo de puta? No, amigo ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay sangre? ¿A dónde hay sangre? ¿A quién le rompieron el orto? Pará, pará ¿A quién le rompieron el orto? Acá, amigo Yo veo un charco enorme de sangre Ah, eso es porque me la estaba cogiendo Tu mamá menstrua Ah, bueno Disculpa No, mirá este Que vale, pego el sopapo Amigo, ¿qué pasa? Son órdenes No Eh, ¿qué onda? ¿Qué pasa, abogalicón? ¿Qué te pasa, eh? Vale, que estuve cuatro horas al pedo De la concha de su madre Toma, uno menos Toma, todo Siempre eres mi hijo Tú también Venga Toma, Lucas No, este también Fui acá Ah, no ¿Está todo ok, vos? Ah, no ¿Está todo gucci? Mira ese malito que está por ahí Acá recogieron el jabón Estos giles, olvidate No pasó nada, muchacho Che, yo sigo desmayado Ah, digo Ayuda Che Ayuda Bonsai ¿Qué pasaría en el caso de que nos quedamos a hacer otro blindado? Ayuda Tendríamos que hacerlo en el primer condado, ¿no? ¿Ahora mismo? No, no Ahora no Porque no creo que se pueda Pero Pero, por ejemplo, mañana Si nos queremos hacer uno mañana Tiene que ser Si es en el condado Juan Yo por las dudas No tengo meses, ¿eh? La idea es hacerlo ahí Porque, no sé Está como raro Ok, ok Mejor allá Perfecto, dirigido Bueno, vámonos No sé Yo no tengo ni condena Yo vine a visitar Yo no veo nada Estamos libres, bro Yo vine a visitar Es que no venga nada Que brinque Ah, a la verdad Che, ¿no tenés un ácido? Y nos quedamos de nuevo Sale Sale De consumir así Que ha ganado A piña Ah, voy a Opa A tiro No, no, no A piña, piña, piña Y el que gane Esperen a que haga efecto Hagamos un Battle Royale Hagamos un Battle Royale El último en pie gana, ¿eh? Un Battle Royale Me quedo campeando en el Augusto Esperen a que pegue Aquí adentro En cada esquina Esperen a que pegue el ácido En cada esquina Esperen a que pegue el ácido A la cuenta de tres Ah, pero para Tomo ácido ¿Cuántas veces? Sí, sí, ácido ¿Cuántas veces? Cinco Al hilo Uno, dos, tres Bueno, esperen a que empiece a pegar, ¿eh? Está pegando Báile gede, baile gede A la piña Apenas, ahí está ahorita Apenas son la música Uy, reparto, reparto ¡Bajé 2! ¡Bajé 2! ¡Bajé 3! ¡No! ¡Bajé 4! ¡Bajé 5! ¡Uy! ¡Imparable! ¡Immatible! ¡Immatible! ¡No! 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 ¡Gané! ¡Gané! ¡Uy! ¡No entiendo nada guacho! ¡Pero gané! ¡Gané pa! ¡Immatible! ¡Sí mami! ¡Bajé a 4! ¡Cuadra kill pa! ¡Che! ¡Me dicen por la cucaracha que dejamos desmayada afuera del hospital! No me interesa. Hay un método de hacernos saber eso, pero bueno. No usan el cerebro bien. ¿No usan qué? No usan el cerebro bien. No. Bueno. ¿Quién sabe hacer piola acá con mi guacha? La guacha. Ya va, ya va, ya va. Espera, espera, espera. Pará, pará, pará. Fueron las 4 horas más divertidas de toda mi vida lo que viví hoy. Por aparecer cuando se te canta el culo. Claro. Exacto. Y bueno, no te permite nada. Solamente íbamos en un helicóptero militar gigante portando una camioneta y la tiramos de carnada para que dos helicópteros con M4 se tiren en modo suicida y después irnos a una base militar a recontrarre mil cagarnos a tiro y que nos duerman. Nada de otro mundo. Exactamente. Ok, bueno, listo. A la cuarenta de tres hacemos un... Oh, mirá como agito. Ok. A la cuarenta de tres... Oye, victoria royal con 5 kills, eh. Ahora está como el contado 1. Yo lo voy a descachetear todo con el bidón, no olvidate. La regé. Mirá como mueve el bidón. Dale, a la cuarenta de tres, a la cuarenta de tres, pues. Atento, atento. Vamos a conseguir el ácido. Sí, sí. A la cuarenta de tres, 5 veces ácido. 1, 2, 3. Listo. Listo. Dale que me pongo GD, eh. Listo. Che, lo puse 10 veces. Yo también, yo también. No, te va a dar la pálida. No le va a tos. No, y él te mato. ¿Qué es eso? ¡Tómate eso! No, amigo, van tanto cara sucia. ¡Callate! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Bolsa! Le estoy pegando a la bolsa, a la concha de la gorra. ¡Eh, allá le pegarán a la bolsa! No, no, no puse nada a la puta madre. ¡No! ¡No, no entiendo nada! ¡Toma, bajé uno! ¡Ah, bajé uno de chero! ¡Ay, no entiendo, no entiendo! Creo que quedo yo con otro. ¡Ah! ¡Ele, toma, aferro! ¡Ganó, amigo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Lista, listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estoy muerto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se me va a dar así, no puta madre! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! ¡Chale, puto! ¡Te quería dar una pelada! ¡Dale, dale, dale! ¡No sé, pero gané una! ¡Gané una matando a cinco! ¡Nunca me la voy a quitar a esa! ¡Ahí se me hizo! ¡Ahí está, me encontré aquí! ¡No puedo salir! ¡Dale! ¡A la mierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, qué va a hacer! ¡Por aquí no, por aquí no, por aquí no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Por aquí no, por aquí no! ¡No, no, se están agarrando a la piña! ¡Un mexicano y un negro! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Uu, están re enojados! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está ahí en la vainilla! ¡No, ya, ya! ¡No! Chica baby, un emo y suyn y suyn ¿Y este? Podemos salir? No por acá no boludo Si, acá no es boludo, no entró y no puede salir ¿What? ¿Eh? ¿Lo veía adentro? Si, yo también ¿A dónde están yendo boludo? No, es por el otro lado boludo, es por el otro lado Auxilio, auxilio Cámara de acá, compa la cámara de acá Cargame, cargame boludo Nos vemos compa Está abierto, está abierto, vamos, vamos, vamos No, pero esta es otra cara Esta es otra cara No, ¿y acá? ¿Dónde? Está re enojado el chali, está re picado Bueno, hablemos con los familiares muchachos ¡Hablemos con los familiares! ¡Venga! ¡Hasta de pegarse que duele acá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Un fotito para YouTube! ¡Hola amigos de YouTube! Soy el demente En el video de hoy les vamos a enseñar Cómo instalar Windows XP ¡Sortear un iPhone! Voy a sortear este iPhone a los primeros seguidores que tenga activando la campanita y suscribiéndose a mi canal Le hago un saludito al que sea mi amigo Y de Skype dice WinRar ¿Por qué te reís? Ok, dice el público presente ¡No, pare la puta madre! ¡No, cuenta dónde! ¡No! Insultá a mi madre ¡Invicto invicto! Invicto ¡Invicto invicto! ¡Frente de la cámara! Y si, vos sabés, quiero fama, soy como Shao Cabrera, busco pelea en la cámara. No, mirá, el detector de metales, de vergales. El ori-detector. Vamos, sacan, sacan, sacan. Esto es por raro, medio raro, eh. Por acá. Dale, dale, pará, pasen de agu... Y ahora acá. ¿A quién le pegaron? Se están haciendo cagar de nuevo, no? No, no, no. ¡Oh, lo bajaron! Bueno, hago la verdad. Hago la verdad. No, bueno, no. ¿Qué pegá, Bobo? ¿Qué pegá, mi compa? ¿Eh? Mi compa no, mi compa no, palmerita. No, ¿qué onda? Metralleta Lope, Metralleta Lope. No, no, Metralleta Lope va a perder contra mí. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¡Ah, me ganó! ¡Ah! ¡No! ¡Eh, libre! ¡Eh, libre! Yo soy sabalero Pinto el sueño Yo soy sabalero Cállate imbecil Cállate imbecil Te queda mucho tiempo ¿Quién está hablando? Atención ¿Viste? ¿Quién está robando esto? Aquí los tigres ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Te está buscando un coñazo Te está buscando un coñazo Dale suave, uno por uno ¿Qué es lo que? ¿Por qué me dice tigre mamacuevo? ¿Cuál es el tigre? No, no, no Retrosea, muchacho Retrosea ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mano? ¿Cómo dije que tú te vas? Mire, compañero, necesito ayuda No, no, mamá ¿Hola? Un ojo Un ojo cariñosito Miren, miren, miren mi nariz Hola, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Hola, hola Está re duro ese caballo ¿Qué le pasa? Ah, no es un cisne, boludo No es un caballo, no es la máscara de un cisne Mirá, mirá, mirá Está re duro No, pero estos son altos profesionales No, yo Recuerdo como si fuera ayer cuando yo era un unicornio discapacitado Sí, sí Recuerdo que saliarnos a las piñas, hijos de su puta madre Vale, vale, vale Todo eso terminó con la denominación de Juego de Trabajo No, 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 pará Pará, pará, pará Tengo siempre La ley es más débil ¿Qué hace el gato? Lo fui a probar acá ¿Qué hijo de tu puta madre entonces cuándo nos lo damos en el ring, pendejo? Ayúdame a pararme mejor ¿Cuándo en el ring? ¡Vamos tu amigo! Ya está bien los vergasos Para luego darnos a la madre por apuestas Ahí sí le corto el culo Y pues si me ayudas a pararme, pendejo mínimo Sirve de algo, baboso Por algo está aquí, pendejito Uuuuuh 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 No sé si tenga que ver con amarillo Pero bueno Yo propongo un mano a mano por 30k Va, 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 va Va, 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 va No da la suda de mierda ¡Activate baboso! Tengo más de una que van a vivir Baboso te dijo O sea que Empapás de baba el trozo Eso quiso decir ¿Nos damos en la madre? ¿Qué onda Gabo? Gracias por eso Uno Dos Tres Cuatro Uuuuh Respiración boca a pene No me vendría mal Oh ¿Qué pasó? No puedo recordar nada Oh Me siento un poco mal, perra Oh Bueno, a ver ¿Y quién nos busca ahora? Miren, autobús mágico Hay un dark chat Que se llama Vergasos con S Es de S Diente Ahí cuando Cuando quieran ahí Cuando quieran pelear Y estén aburridos Ahí vamos Y sé qué es lo que Quiero pelear hijo de puta Y apostamos por dinero ¡CHUSA! Nooo ¡No! ¡Metira! 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 ¡Ah! ¡Esta me mojona! Oh puta ¡Perdí mi cachucha! ¿Cómo que tú?! ¡CACHUC... ¡NOOOO! Sabía que no debía meterme con el maldito Bowwe ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Ugh! No me dolió, idiota ¿Qué pasa, Oficial? ¡Oficial! ¿Te acuerdas de mí? Maestro limpio ¿Dónde está este niño? ¡Eh, escuché la voz de un niño! ¡Tiene una gana de violarlo! ¡Sácalo de la mochila, pa! ¡Dale, saca al niño de la mochila! ¿Cómo te lo querías llevar? ¡Oficial, usted no traerá a un niño de la mochila! ¡No! ¡Contrólese, controlese! ¡Entonces ya se metieron bien! ¡Uh! ¡Uh! ¿What? Oficial, voy a seguir robando así que espero usted esté ahí, ¿eh? Que no me quiero levantar y toparme con un morocho Con todos los que están aquí ¡Eh! Yo puedo ser morocho, pero nunca negro Yo también soy morocha, mira ¡Uh! Tremendas tetas ¿Qué te pasa, baboso? Ché, están afro de una prisión federal y se adignan a estar con máscara Y vos te vas a ser pelados Yo no te puedo matar, amareño ¿No te da vergüenza ser pelado, abo? Eso sí, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Toma eso, idiota! Pelado, 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 pero con mi concha Dale, dale, baboso, te sacas el pelo ¿No te estás amenazando a 28 chavales? ¡Llamalo! Yo me saco la páscara y voy a comer el pelo, rey ¡Llamalos! ¡Llamalos! ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Llamalos! ¡Esta de aviso! ¡No! ¡Pero muéve nada, mi hijo de puta! ¡Ahí está! No se peleen, no se peleen Afuera de esta madre No, va a salir toda la policía Del lugar donde hay más juegos oficiales Sí, sí, no hagan eso Bueno, huir a robar y luego nos partimos la madre Sí, sí, venga, traigan el tanque Diez cuatro ¡El tanque de agua van a traer esos gordos! ¡Arri, güey, vamos por las pistolas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Como! ¡Ya, güey! Bueno, me llaman... ¡Hola, güey, caboque! ¡Che! ¡Che, qué horror, la patrulla! ¿Le parece si se va en la patrulla Y nos lleva ya a un garaje? ¡Ándele, por favor! ¡Oficial, nos lleva a un garaje! ¡Oficial, nos lleva a un garaje! ¡Nos cargamos! ¡Hacemos la de la torre Eiffel! ¡Usted y yo nos cargamos! ¡Mira, ahí nos metemos en la cajuela! ¡Por favor! Voy a buscar un bus Pero si ustedes me prevenienten que acá no se van ¡Volamos, volamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos de paseo! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero cuánto va a tardar más? ¿Querés que lo acompañe en la moto? ¡No, no, no! La moto no Que vaya el que vaya ahí ¡Acá lo esperamos! ¡No, bueno! ¿Qué hace el otro, Dios? ¡Seguro, seguro es el niño! A ver, déjame ver ¡Ey, niño! ¡Habla! ¿Qué te pasó, señor? ¡No, Dios! ¡No, no, no! ¡No, oye! ¡Qué más trae ese preso! ¡He dado todo un chiste, señores! ¿Por qué no se quitan la máscara? ¡Porque somos todos asesinos en serio! Asesinos del serial No Una palmera que habla Me la llevo ¿Cómo nos vamos aquí? Maldita sea, George Ahí viene el policía con el bus Que le arregle la motito a la orga A ver, vamos a ver Quien llega primero al garaje Carrera, carrera, carrera Pero así, mira Hay una, hay una, hay una Carrera, carrera, carrera Denme 5 minutos que traiga un bus Va a traer un bus, para qué Bueno, pero carrera, carrera Vengan de acá hasta la pared No, 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 de aquí hasta donde termina ya Jala, eso queda hasta la pared Por eso, bueno, dale, dale Pónganse todo en posición Muchacho, pero no No se toque el manga, hijos de mil putas Pónganse uno al lado del otro De cómo era, cómo era Pero para el otro lado, pelotudo Mirá para el otro lado Está haciendo el scrum Airplane, airplane ¿Cómo? Airplane 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 ¿Qué me dices plana? Plana, plana de aire Ah, pero no Esperá, esperá Me cuesta Airplane Airplane Perfecto Uno Tres Dos Tres Seguíña No 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 Mira dónde están Ganó, 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 ganó Trampa Gané, gané 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 Ganamos todos Muchacho De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta No Me me cagó Ah, no Derraparon Uy, no tengo pistola si no lo bajaba de head a todos ¡NOOOO! ¡Te gané, te gané, te gané! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Rigarca este! Abusa de sus poderes ¡No, mirá! Che, ¿qué estaban haciendo? Estaban jugando al Zombieland Sí Estaban jugando a los zombies ¿No invitaron? No Yo tuve que ir a hacerme una tiendita porque está aburrida Ah, pero si te hace una tiendita entonces debes ser una persona millonaria Porque con ochenta mil de mortas Eso me dijo el doctor El doctor, ¿qué diga? Imaginate, nosotros lo único que hicimos fue matar a doscientos treinta y tres servidores públicos Asesinar a una banda de niños, prender fuego a un orfanato Violar gente inocente en un hospital ¿Y el camión? ¿Y el otro? ¿Vamos o regresa? ¿Y el camión? Che, me volcó la patrulla ¡No! Che, esa moto se la había llevado la grúa No, 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 la moto se la llevó la grúa Yo no vi ninguna de la grúa Yo no vi ninguna de la grúa No, no le pedí Dale, babosito Allá no hay un camión Carreras, carreras, dale Mira, si ganamos nosotros los delincuentes Me traen el helicóptero ¿Qué onda? Quiero once Atea de papus Estamos con esta No sé qué No, 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 no hay eso No hay eso No, ¿por qué le peguen la aire? No le peguen la aire, por favor Ay, jodas Tengo la morrita, tengo la morrita Muchacho, muchacho Muchacho, muchacho Voy a ver si hay alguna Bus por esa casa Mira, allá adentro Allá adentro saca el Que nos traen acá los delincuentes Adentro de hay un de este Sí, sí Voy a ver si está allá adentro Ya vengo Ok Es una prisión ¿Cómo no va a haber un bus? Ven, ese carro tiene la cuerda ¿Qué? ¿Están con máscaras afuera? ¿Qué? No estoy controlando el carrito No, 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 se controla adentro No, no, no Hay un simio adentro ahí Mirá lo mismo ¿Cómo que un simio? Ahí salió, ahí salió Pensé que era uno de ellos Perdón No me salió Ay, mirá Hay un chavocito ahí Mi sueño siempre fue ser un autito Pero mi mamá nunca me dejó Entonces me transformé en un delincuente asesino Hijo de pobo Este tiene moto, este tiene moto Cebra, ¿me presta la moto? Che, ya te la traigo No, por favor Vamos, pelado ¿A dónde lo llevo? Ah, al garaje De los cuertos Así busco un bus Pegado el pela Ahí es el garaje que está marcado Che, va rápido Está moto Ah, no, ahí amaga No más Ah, mirá que linda patrulla Esa de usted Sí, es la mía Muy fachera Me estrellé Igual me tiene que acompañar de nuevo para allá Obviamente, oficial Yo soy un ladrón con código Acá, acá, acá Au Por favor, decime que lo tengo acá Me levanta la manito Ah, ni pistola Ni pistola, tío Se parece a la escarilla No me lo vas a creer Pero jamás tuviste un bus, ¿no? Ah, sí Ya sé a dónde lo tengo Mirá Vamos para la comisaría de Sandy A la mía Para ahí Ahí sí lo tengo Creo Cuelga esta motora Uh, ni cuelga Au Ahí Pero, pero, pero Ahí Sí, acá, acá, acá Me bajo ¿Acá? No, es más adelante Pero bueno Yo corro Ahí, dijeron Me voy a poder comprar un alfajor Fulbito de fruta, rey Ah, rey que no hay de fruta Fulbito Unos ricos guaymachers de fruta Papu Orbitate Me vuelvo a la prisión, ¿eh? Dale Te espero Era re buen malhechor Vamos, abuela Qué rico el guaymachén de fruta Amigo, mal, ¿no? Hay una ganada de comer Un guaymachén de fruta Alto alfajor Upa Después de patearme, perra Uy, no Choco Qué voy a chocar Pa Upa ¿Cómo pasé? Entra medio Sí, por qué ¿Por qué no era? Por acá se entraba Se fueron todas No, no, no Eh, compa Le gustó Me mató No, no, no Eh, vení a buscar algo más Cargada, cargada, cargada Cargada, cargada, cargada No, no No, no No sé por qué se iba a acostar Che, pará Veo a alguien What the fuck Estaba invisible la sujeta Hagamos No, ¿cómo que la agujeta? La agujeta La re obligaban a hacerla todo Dale, dale, dale Seguí, seguí, seguí Cargá, cargá, cargá Yo sé que me quieren y todo, amigos Pero no Ya tengo mi trabajo Tengo que ir a robar Tengo que llevarle de comer Vamos, vamos Cargá, cargá Cargá Nos cargamos todo Y nos vamos en el autito No Ay Es más importante ser una torre Desde chico quise ser una torre Pero mi padre nunca me dejó Ser una maldita torre Entonces me hice delincuente Eh, la agujeta El camión El último que se sube es un huevo podrido Permiso, le estoy dolando El primero se la come No, a la verga, me la como El chófer se la come Eh, yo me la como Buah, re puta Yo se la como Oiga, oficial A ver, si no cantan los dejo Nunca había llegado tanto Yo creo que canten algo Chófer, chófer ¿Cómo se llama la canción en español? Que dice la del bus Eh, ay No, no, no 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 Acá la derecha, derecha Cortá camino, cortá camino Navegando el automóvil No, no No, no No, no No, la rueda del autobús Girando van Esa, esa Sí, sí, sí Girando van La mamá del güey yo Es mi fan Me manda foto de la teta Oiga, señor Nunca había llegado a tantos delincuentes en un autobús solo, ¿verdad? No ¿Qué se siente? ¿Con pelo? Aterrador ¿Por qué? Yo no hago más menciones sobre pelo Oficial Oficial, ¿sabe qué puedo hacer yo a cambio de que usted me devuelva mi arma? Ah, regalarle un pedazo de pelo mío Para que usted pueda recordarme siempre ¿Qué le parece? Mirá que el del afro tiene bastante pelo, ¿eh? Así que te puede donar tantito Uh, el del afro se refuega, ¿dónde está? No, es Perú, ¿cate sentado? Ah, ¿verdad? Ya está Se parece a Lochoa, al arquero de México Se parece a Bopatiño Ah, bueno, gente La rueda del autobús ¡Girando, van! ¡Girando, van! ¡Girando, van! Así que voy a cortar el mambo ¡Dale, canten algo, más burro! ¡Llérame a la mierda! ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Apure ese motor! Así que Muchas gracias por ver La violencia es Pepe Lane Y Pepe Twix Y Be Whisky Sí, sí, acá los muchachos me comentaron que ahora salían de la federal Y iban a robar tiendas Claro Sí, sí, de hecho sí Así que agárrate con tu puta madre Que te va a sentar pendejito de mierda Ahorita va a agarrar un arma y te va a dar un Gerson Dice Dice que va a cortar negociaciones ¿Qué es un Gerson? ¡Dale, dale!